Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 123 Y antes de empezar tenemos que decir que nuestro querido Carlos Drake Ha intentado estar aquí en directo con nosotros Pero es que ha sido realmente imposible O sea, problemas de conexión de todo tipo Y para los que nos estáis viendo en directo Pues os pedir perdón, pero bueno, es lo que tiene estas cosas del directo Hemos estado como media hora intentándolo, pero ha sido imposible Así que yo sobre todo lo siento por nuestro querido Carlos Pero lo intentaremos en otra ocasión Pero bueno, en fin, que tenemos aquí al equipo médico habitual Menos a Galleta que está en Japón Supongo que saldrá en la tele porque quemará algo Y para sustituirle está la alegría de la huerta Nuestro querido Vinagre ¿Qué tal tío? Bien, bien, aquí estamos intentando sustituir a la galleta Pero es insustituible ¿Cómo que bien? O sea, tú no has dicho bien a nada desde hace 25 años, cabrón No, hombre, joder Dijí que me quejo de todo Pero en el grupo hoy me he dicho alguna cosa que me gustaba De cosas Sí, los hay peores Bueno, la verdad que no Lazarín ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? Bien, bien, bien Ya me he recuperado del susto Para el que no lo sepa He gastado 50 pavos en la cuenta O sea, todos han sido problemas técnicos hoy Me he gastado 50 pavos en la cuenta premium En el programa este con el que emitimos Pero no lo he puesto en el programa nuestro Sino como en mi propia cuenta Y he tenido que tirar de customer support Y me han devuelto la pasta O sea, gracias al problema de Carlos Que era incapaz de conectarse Yo he podido hablar con soporte técnico Y me han devuelto los 50 pavos Así que, muy bien Seguro que esa historia Esa historia le interesa a prácticamente todo el mundo Bueno Yo le he pasado Está bien tío Es costumbrista aquí Yo le voy a intentar Te voy a vender la giralda por 200 euritos Y vamos, para ti, para siempre Y ya está Pero luego, igual Si cancelo la compra Y me devuelve la pasta No pasa nada Bueno, en fin Claro, por supuesto Espera, espera, espera Ah, vale, vale No, no, no Que creía que ibas a arrancar No iba a seguir No iba a seguir enseñando la historia Porque ya no tiene Ya está No, no, se iba a presentar a Aureal Porque si no sabes que se empieza a quejar de primeras Y me da luego la obaraza Durante todo el programa Y no es plan ¿Qué tal, Aureal? ¿Cómo estás? Pues, muy bien Mejor que hace poco Mejor que el sábado ¿No? Qué espectáculo De eso ya hablaremos Pero bueno ¿Te aportes empezar con algo? ¿O con alguien? No, no No, no, no Ya no se me ha vuelto a caer nada Ya ayer ¿Pero qué te ha pasado el sábado? ¿Qué está pasando? Por lo que te suele pasar a ti habitualmente Pero él de manera más puntual Básicamente Sí Lo que pasa es que como es más grande Pues canta más Porque tú si te tropiezas con un champiñón Pues tampoco se da cuenta de mucha gente Es verdad A mí los champiñones me quedan altos Para tomar En fin Que por cierto Aureal ¿Qué camiseta llevas? Porque parece que mola y todo De alguien Ah, sí, sí Bien, ahora veo mejor Bien De alguien Me gusta todo menos al vinagre Ya ni le pregunto Que he dicho que mola, joder Esto lo he dicho Mola pero lo he dicho bajito Ya nos conocemos todos Pero bueno Que vamos con las caletas Venga De por cierto hay que decirlo Es el último programa Dicen que de la temporada Yo no sé si las temporadas Acaban en verano O acaban en navidad Pero bueno A ver Las temporadas Lo del último programa de temporada La gente acaba cuando le sale de la polla Básicamente Es como Temporada 45 Si vas 3 meses Haciendo Esto va un poco Ya va a haber parón Hasta Gamescom Que es en un principio En eso hemos Hemos quedado Hasta Y esas cosas Pero bueno Que ahora si vamos Con las caletas Que la tengo por aquí Ah, sí, coño Nuestro querido Vamos a empezar fuerte Con nuestro querido Jim Ryan O Jim Rayas O Jim Tony Como la queremos llamar CEO de Sony Que han afirmado Que Los estudios de desarrollo Eso se lo afirma hace tiempo Pero es que Hay que sacar Ahí punta de todo esto Que los estudios de desarrollo Así en general Están en contra de Game Pass Claro Y por supuesto Sacar todas las pruebas del mundo Para evidenciarlo Lógicamente En fin Y de ahí nos vamos A otro que también Tera marinera Pero a la acera de enfrente A Microsoft Porque Su ejecutivo Director ejecutivo Nadel ha dicho Que le gustaría Que se eliminaran Las exclusivas Dentro del mundo De los videojuegos Tócate los huevos Y ya está Algo que lleva Existiendo toda la vida Pero como ahora Le viene un poco mal Maldadas Y esas cosas Pero vamos Luego Indagaremos un poquito más Por verlo Se ha sumado también El Mad Booty Y sus cositas Que quería comprar Y arruinar la zona En fin Ese tipo de cosas Y luego Señor Booty Joder vaya Empezamos pronto Creo que te dura Lo del sábado Te dura Joder Me doy un regalo Que he hecho Vas a tener Para meses Madre mía Meses y mesas Para mecio Esa es buena Qué pena Que no te caerás Detrás del backstage Me contáis Qué coño Ha pasado cabrones Vale Madre mía Bueno yo te lo cuento Porque Aurel No creo que Ni se acuerde De lo que pasó Hay lagunas Pero bueno Sí lagunas Las que provocaste Tú cuando te caíste Es que es una detrás De otra No puede Que no puede Que me la deja Muy fácil Que luego Vamos a terminar Con el repaso Ahí a la actualidad Con Switch 2 Dado que entre otras cosas Activision ha afirmado Que tendría potencia Similar a Play 4 Y One Y demás Y también Acaba de salir Un rumor De un insider Que no sé Quién es Que aparecería Para el primer trimestre Del año que viene Así que A ver si compramos O no compramos Y para terminar La actualidad Como siempre Unos cuantos Unos cuantos Gameplays De todo un poco Bueno 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 Hay uno Hay uno que es glorioso Es una maravilla El del conejo Es una cosa Que grande O sea Hay un conejo Joder Luego lo he comentado Bueno una tortuga Un conejo Hay de todo El gameplay ese Cuando llevaba como El 30 o 40% Del vídeo Lo he quitado Pues me está riendo tanto Que en un segundo visionado No va a tener la misma gracia He dicho No no me lo veo entero Luego lo aprecio ahí Bien Y me río Me descojonó Con ganas Pero luego se pierde Esperamos Es que ese es muy bueno No me diga Que no Luego lo vemos Eso es muy bueno Y luego Con dos cojones Vamos a terminar Con dos cojones Con un top De nuestro querido Carlos Que iba a estar aquí hoy Que se le ha ocurrido a él Pero mira por donde Pues no va a estar Hemos visto que no era Su conexión a internet No era compatible Con Hawken rojo Básicamente No era compatible Con el mundo en general Con la vida Con la vida Efectivamente Como cuando dice En las películas Dice Las heridas No son compatibles Con la vida Va a morir Pues eso Un poco Eso es 300 megas tenía 300 megas Pero 300 es el vecino Y tú un cash O una cosa así Tiene El móvil El móvil Chupándole el wifi Joder colega Tiene un locutorio debajo Y le han hackeado la clave Le están trincando Con ficción Madre mía Pero todos Hay manadas ahí Chupando Que no lo he dicho Top 5 5 bien 5 mal De juegos de espada Y brujería Manadas chupando Son mamadas Joder Porque estaba ahí El chiste Y no le iba a dejar pasar No le iba a dejar pasar No le iba a dejar pasar Muy bien Es como yo Con la fiesta Del otro día Con Aurel Es que no voy a dejar pasar Ni una O sea Ninguna Pero bueno No tires de ese hilo Cenitas Cuidado Ah que está Ah que La verdurita Señor Señor Esto Esto se come ¿Cómo va? Qué gracioso Fíjate si es miserable Que es un puto miserable Asperos y tal Como no sabe Pero qué cínico eres Qué cínico Tiene que ir A lo poco que puede sacar de mí Que es la dieta mediterránea Y ya está Pero bueno En fin Que Luego seguimos No no Deja Deja No no yo voy a seguir Vamos De hecho no voy a parar Aurel No Aurel no Lázaro Aquí estás jugando Arranco yo Bueno Aquí estás jugando A ver Espérate un segundo Que estoy aquí Ya me estoy pegando Con el Con el La cosa esta ¿Qué te pasa? La conexión ¿Drey Khan o qué? No 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 Me estaba pegando Un poco con YouTube Pero vamos Lo normal No pasa nada ¿A qué estás jugando? Bueno Evidentemente He estado jugando A Street Fighter 6 Mucho ¿En serio? Estoy rayando En la enfermedad Estoy Sí Estoy ahí 730 combates online Llevo ¿En serio? Me está mal Uy de chaval 730 combates online Con Zangief Todo ¿En serio? Solo juegas con él Sí Estoy jugando con Zangief Estoy jugando solo con Zangief Y lo estoy disfrutando Increíble O sea Me parece el juego de lucha Más equilibrado Mejor hecho Más completo Que se ha hecho Nunca O sea Estoy Pero vamos Flipando Me parece la hostia A ver Digamos que Llevo 730 combates online Llevo Un 50 No Como un 60% De victorias O sea Cuando llegas a cierto nivel La cosa Mi pregunta es ¿Cuántas os te ha dado Mario? Pues muchas Muchas Estuvimos jugando ayer De hecho ¿Me sigo jugando o qué? Pero vamos A ver También es verdad Que él está jugando con Blanca Y yo con Zangief Y ya sabes que hay Un poco de desequilibrio Y que bueno Que yo Se me pone delante de Mario Y me hago caca Siempre Es el miedo El miedo escénico Es el ganabéu Sí, sí Me vengo abajo Ayer estuvimos jugando Y me ganó 10 Y yo gané 4 Creo O 3 O algo así Lo esperaba peor No, no Hombre Pues de 13 combates Ganar 3 A lo mejor Regular Pero bueno En fin Que O sea Jugada esto Tío O sea Estoy Yo estoy flipando Estoy en ello El minuto ahí Que tengo O sea Me pongo unas partidas online Y O sea Es una locura Estoy ahora mismo en Platino 5 Los siguientes Diamante Mira Están aquí mis primos Contándonos una historia Siempre me sale Siempre me sale Gentuza Cuando estoy viendo cosas En fin Estoy en Platino 5 Y me queda Diamante 1, 2, 3, 4, 5 Y luego ya Master Y de Master No puedes bajar Que es lo que Yo quiero llegar a Master Y ya tener ahí La satisfacción personal De estar en Master Qué bien, eh Oye Nátaro Tengo una duda A ver adelante Si siempre juegas con Zangief ¿Cómo sabes que el juego Está equilibrado? Hombre Precisamente por eso Porque A todos los personajes Le puedes encontrar Un poco la debilidad Sobre todo Jugando con Zangief En cualquier otro juego Estás jodido O sea En cualquier otra entrega De la saga Quiero decir Estás muy jodido Pero aquí Hay Todos los personajes Tienen su Su cosita Y hay algunos Que te cuestan más Otros que te cuestan menos Pero Pero O sea Precisamente porque Juego con Zangief Es porque sé que Que la cosa está bastante Equilibrada El combo que la acaba de hacer Aquí mi primo Así que menos mal Porque mientras estamos Tragando un combate De mierda También te digo Pero entonces No hay un personaje Que sea mucho mejor Que los demás Es que depende De cómo juegues Es que hay personajes Que presionan mucho Que atacan Que son Como golpes débiles Muy constantes Luego tienes personajes Como Zangief O Marisa Que te dan tres hostias Y te quitan media vida Es que Es que no O sea Podría estar hablando De estos puto días Así que mejor Me callo Y ya si quieres Manu Hablamos Tú y yo Con una cerveza Y te explico Lo que me parece esto Porque si no vais a acabar Hasta los huevos De mí No, puedes acabar Como Oreal Pero sin cerveza Es que no va a parar ¿Eh? No, no Ya lo asumo Eso La que te está dando No, pero está rico Decían que estaba rico el vino Juega alguna cosita más Juega alguna cosita más Muy poco Muy poco Porque lo que me ha dejado Street Fighter Es poquito De hecho A este jugué La semana pasada Y se me olvidó mencionarlo Porque estaba flipado Con Street Fighter Así que Rogue Legacy 2 No sé si lo he probado Para mí Rogue Legacy 1 Fue como el El origen Del roguelike Bien hecho Luego llegó The Cells Y ya se lo comió todo Pero para mí El primero me pareció La hostia Esta es verdad Que El control Es un poco Un poco más aleatorio Y empiezan a caerte hostias Y no paras Pero Y es bastante jodido O sea La curva de dificultad Hasta que empiezas a A coger nivel Y a tener Lo que viene a ser Un roguelike Básicamente Sí pero Yo creo que The Cells No me costó tanto Bueno A lo mejor sí Y no me acuerdo Pero vamos Es bastante putete Tiene cosas Pero es muy guay O sea A mí el primero me encantó Y este La verdad es que Es bastante guay Bastante guay Así que Este lo metieron Además en PlayStation Plus Premium Extra O no sé qué Y no solo en el Plus Porque antes no estaba en Play Claro Es que ha llegado Justo cuando lo han metido En PlayStation Plus Es cuando ha llegado a Play O sea que no existía Directamente Venga Y acabamos con Con esto Que evidentemente Había que probarlo Aunque he jugado Dos nivelitos nada más Esto que me deja Street Fighter Que básicamente Tiene consumida La vida La moral La energía Todo Espera que Me estoy comiendo El anuncio De No sé lo que es Imagínate Yo me estoy deteniendo Aquí con el chat Si ya se está metiendo Conmigo el Carlos Este tío Que Algo habrás hecho Nada Como me estoy metiendo Con Aureal Y sale el defensa De los débiles Que eso está bien Ahí Está jugando Al primer DLC De Wallon Que Obviamente Había que probarlo He disfrutado mucho Con los puños nuevos Esos gilas metidos Y Nada Sigue estando guay Lo que pasa Que El tema Del loot Prácticamente Inexistente Se ha comido Este juego O sea Es que el otro día Me fijé Y tenía O sea Me lo había acabado Entero Sin el DLC Lógicamente He jugado como 22 horas O algo así O 18 O algo Me acababa un juego De estos En 18 horas No lo puedo creer Y con Nioh 2 Creo que Fueron 70 O 80 O algo así Hombre Para acabártelo Solo para acabártelo Hombre Yo DayKids Algo en defensa De A ver Que cuanto más largo Y tal Supongo que mejor Pero a mí que haya juegos Cortos Tampoco Lo veo mal Sí Está bien Pero como estoy acostumbrado A que el progreso En este juego Sea Diferente Y tenga que ver Y tenga que ver mucho Con la aleatoriedad Del loot Y con los objetos Y con las armaduras Y subir nivel Como te gusta Subiendo nivel Y casi no O sea Es que casi no Te enteras Las armas nuevas Pues tienen habilidades especiales Que son aleatorias Y ya está Porque te da igual Llevar una lanza Una espada Dos espadas No sé qué Es un poco Bueno Es un poco más Más simplón Es más simplón Es muy divertido Pero es más simplón Y ya está Y el arma nueva Que son unos guanteletes Que das hostias Como panes Te molan bastante ¿Cómo te mola eso? Se te llena la boca Sí La de ellos ¡Empasiones! Es que además El Nioh Hace lo mismo El Team Ninja Las armas Que tengo en Nodillo Las guardan Para actualizaciones Las armas divertidas Las dejan para después Yo me he divertido mucho Con los Tom Fuzz En Nioh 2 Que no salieron de primeras Maravillosos O fue en Nioh O uno Donde no salieron de primeras Bueno Da igual Eso Jugar a Waller Que Eso todo te hace Mejor persona Y ya está Sobre todo a ti No te jodas En fin Y ya está ¿No? Has dicho ¿no? Suficiente ¿no? He ido rápido He intentado ir ahí rápido El café con leche este Que llamas tu batido Sí es que es un batido De vainilla Tú 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 Yo me acabo de tomar uno Por cierto Eso que lo sepas A ver Aureal Dinos Si te acuerdas Si no Si no paso A viragre De verdad que me gano el cielo Madre mía No se puede pillar uno un pedo En este grupo No Madre mía No, no Si yo no digo nada Que pille lo que quiera Un pedo A ver Yo voy a hablar A ver si se calla este ya Sonic Origins Plus Que para que no lo sepa Este salió Creo que hace un añito Así que con Los tres primeros Sonic y Sonic CD Y ahora lo han actualizado Y han metido Títulos de Game Gear Y eso Y vamos Da lo que Lo que estáis viendo Lo único que puede jugar Los clásicos Con el resto de personajes Que guay Y han metido Torneladas de contenido Que Que puedes ir desbloqueando Cortas de animación Modelos Hay un montón De modos de juego Distintos O sea Lo que se dice El título perfecto Para jugar algo Ligerito Entre Soullight y Soullight Esto es Esto es perfecto No Los de Game Gear Dan tanto cáncer Como dicen A ver Se nota un poquito Que son Como son Y además que Game Gear Tenía Un ghosting Exagerado Pero también Tapaba una serie De cosas Que ahora Como no lo tiene Pues se notan más Pero Aguantan bastante Bien el tipo Por lo menos En cuanto a diversión A mi lo que más me O sea No es que me molesta Me echa para atrás De lo de Game Gear Es el tamaño de pantalla Es un carácter Sí Claro Como no ve O sea Me ha metido así Como pequeñico Para que no se vean Ahí todos los pixelazos Nada Que no ve O sea Yo no tengo campo suficiente Y de hecho Es decir Que yo le he intentado otra vez Siempre que sale un Sonic Que intenta jugar Me he hecho unos cuantos niveles Me mola Hasta que llega el típico Que va satado Este que no te enteras De nada y tal Y ya lo dejo Pero mira que lo intento No será por intentarlo Pero es que no Es que no es un juego Para mi Yo que quieres que lo diga Mira que me gusta El puto El puto juego Pero es que el concepto En si no Es que es imposible No tengo sensación De control en absoluto Pero bueno Algo que sé Que no es así Por si me está escuchando Bruno Que me mataría Lo comentaban en Lo comentaban en Twitter No recuerdo quién era Que Que era mejor El de Game Gear A ver Lógicamente Te has flipado Pero bueno Que era mejor El de Game Gear O algo así Porque Cuando corrías Como que el plano De O sea Lo voy a hacer Como para este lado O sea Tú corrías Y la cámara Se abría Como por delante de ti No estabas en medio No estabas en medio De la pantalla Con lo cual En un juego como Sony Que va toda hostia Si estás en medio De la pantalla No te da tiempo A Reaccionar Entonces esto Lo que hacía Es que cuando tú Empezabas a correr Te desplazaba Como Como más atrás Y dejaba Y dejaba mucho más espacio Aquí No sé cómo explicarlo Por eso es mejor El de Game Gear Que el de Mega Drive O lo mejor Es un poco Exagerado ¿No? Pues sí Bueno Para mí sí Pero vamos Para gusto Los colores También te digo En fin A mí me parece Que son la hostia Pero que no son juegos Para mí La verdad Pero nada Mola de jugar A los clásicos Con los personajes nuevos La verdad Sí, sí Y además Tiene también Movimientos nuevos El propio Sony Tiene algunos De No me acuerdo De que juego Era Eso lo que Lo puedes usar En los distintos Los distintos títulos Lo que bien Lo que no me acordaba Era de la asquerosísima Canción de Sonic CD Que era horrible ¿No? ¿En serio? Pero si eso Bruno siempre decía Que era la hostia O la europea Es que la historia ¿Qué sé qué decir? Puedes elegir Puedes elegir La banda sonora Que eso me parece Es que tiene un montón De detalle La colección esta La colección esta Entre otras Poder elegir La banda sonora Y la banda sonora De Sonic CD Japonesa Es la polla Al menos para No, no, no La japonesa más No, no Yo me refiero A la que salta Por defecto Que es la occidental La europea Que es una canción Infame Nausea onda Que es súper noventera Con muchos coros Y muchos ahí Medio rapeando Del rap que le gusta A Lázaro El rap de saber y ganar Algo así Mientras sea el rap Del trailer de Mortal Kombat 1 Aquel que se inventaron Que era como A este trailer Le falta esto Como si A ti lo que te falta Es cerebro Gilipollas Era una puta mierda Lo recuerdo Madre mía Sí, sí, sí Que más cosas Aureal Más cositas Sí, mira Antes de Final Y todo eso Espera, espera ¿Te apetece un tequila? O ahora mismo Madre mía Sí, sí La que te está dando Macho Madre mía Ve a comprarlo Que te van a pedir el carnet Yo me preocupo por él Simplemente El carnet a ti A ver si estás sobrio O no Ah, continúa A ver Star Wars Battlefront 2 Que Bueno, hacer un paralelismo Con lo de Sonic Da lo que Lo que está ofreciendo Ahora Lo que muestra Yo he pasado De multijugador Y de historia Me he jugado a la campaña Y para de contar Además que Es la típica campaña De Electronic Arts O sea Rapidita Cortita Al grano Y te lo acabas Si fuera Y Y muy bien No es una historia Revolucionaria Ni nada así Es que este Los guiones Nunca son el punto fuerte De esta gente Pero es muy entretenido Y sobre todo Es espectacular Porque Cuando lo usan bien El Frostbite El motor este Le sale increíble Y este juego Que tenga ya Creo que seis años Y se ve en PS5 Del carajo O sea Lo escala Que no veas Que es otra De las ventajas Que tiene el motor Que en general El reescalado Es muy bueno En las consolas actuales Así que Muy bien A mi me gustó También Es decir Hace mucho Que no le estoy Diciendo los juegos Pero me parece Que estaba bien O sea Las campañas cortas Y tal Que la gente Las critica Que yo entiendo Que te hagas Una pase tal Pero a mi me parece Que está bien Que quieras Que te diga No tengo ningún problema Con eso La verdad Sobre todo Cuando te pillas Ya el juego Al cabo de un tiempo Que ya estaba Saldado Y eso Si te lo pillas De salida Y tienes que parar 60, 70 pavos Pues igual te duele Un poco más Pero con las ofertas Que ha habido para este Es perfecto Pues sí Muy bien Lo que me pasa con este Es que Tengo la sensación De que O sea Técnicamente Es una puta película De Star Wars Pero tampoco A la gente Le dio un poco igual O sea A nivel visual Artístico Sonoro Y gráfico O sea Es que es una puta peli Es que suena Se ven las chispas Y no sé qué Los sonidos Y la gente es como Eh Está bien Pero yo creo que fue por el multijugador Es que no me acuerdo Pero yo creo que fue por el multijugador Que básicamente Es un multijugador Sí Y es que además Todo el debate En torno a este juego Fue por la movida De las loot boxes Los loot boxes Efectivamente Es que eso Eso lo enterraron Pero antes de Antes de nacer Vamos Es verdad Pero eso lo cambiaron De todas maneras ¿No? Sí, sí Lo cambiaron Pero ya Después del chorreo Que les cayó Claro Esto es Te meto una hostia Y luego te digo Ya no te voy a pegar más Ya me la doy Tú tranquilo Que no te pego más Pero ya tal En fin Correcto Qué buena analogía Se nota que te han pegado Bastantes hostia De pequeño De la zaría Calla que se me cae el café De pequeño Es decir De pequeño De toda la vida Joder Muy bien Más cosas Aureal Pues mira Recuperando la tradición De tres jueguecitos He dejado lo mejor Para el final Hostia Esto es basura Entonces A ver A ver Este va Dedicado a Lázaro Gotham Knights Vamos Adiós Qué bien A ver Has vivido El SIDA Jugable El combate El combate Tal cual lo decías tú Es Pútrido Es Nostraubundo Cuando lo estaba jugando Tenía aquí Una vocecita Diciéndome Quítate esto Ponte el Origins Ahí a 4K O cualquier cosa Pero tío Yo es que soy el tontito De los superhéroes Y pasando eso por alto Me mola La historia está bien Se ve de puta madre Sobre todo Será ahora No, no Debe ser ahora Porque Yo lo jugué hace poquito Y se ve Super bien No he notado Tirones De Framerate Ni Me he rascado Por los 30 ¿Y lo de la moto ¿Lo de la moto va rápido ya? ¿O sigue siendo una moto De 50? No, no, no La moto sigue yendo De 1 a 100 En En 20 años No, no Esto es una cosa Y si lo lanzas Por un acantilado ¿No? Sí, sí Pero es un tío Chaval Qué horror No, no No sé Pero lo estás disfrutando Entonces Eres la única persona En todo el mundo Que está disfrutando Esta mierda Yo Hay otro tío En Connecticut Creo que también le ha gustado Y bueno Por lo menos ya Hay un tío Ciego, sordo Y sin manos Que lo está disfrutando Igual, ¿no? No, tío Tampoco es para tanto Joder Bueno Yo me sentí Totalmente estafado En el chat Le están dando hostias Por lo de los 30 frames Por segundo rocosos Es una gracia Recurrente de body rock Que yo me parto la polla Que déjalo oigo Lo de no sé qué rocosos Constantemente Lo puedo estar repitiendo Todo el rato Que yo me voy a seguir riendo Yo creo que lo han subido A 40 O es de estos Sí, yo sé que hubo Hubo una actualización Tocha Y le cambiaron algo A nivel técnico Pero es que no había No había mucho que arreglar Esto es como Señora, le voy a maquillar Pero tampoco Donde no hay No se puede sacar Es que Yo creo que hay 30 Y 30 Hay algunos que Yo me acostumbro rápido Y son buenos Y otros que son una staff Y te baja 20 O menos Y yo en este Ningún momento Me he notado que diga Joder, esto Que se mueva fatal O yo que sé Como la, por ejemplo Antes de las actualizaciones Al Coño, lo diré A Playtail Al principio Se notaba mucho Que tiraba un poquito A este no No se lo he notado Luego los interiores Son la polla Como están diseñados No No sé si te dio tiempo A verlos Sí, sí, sí Si lo dejé después Yo creo que la moto O poco más adelante Con lo cual Tuve que hacer Alguna investigación En interiores Tuve que hacer Alguna parte de sigilo Que también era un poco mierda O sea, hubo una parte de sigilo Yo creo que esto lo comenté Una que está como En una comisaría Que están Que hay como Un montón de pasillos Y policías Todo el rato Moviéndose por los pasillos Si tienes que llegar A este balcón Y haces Arn Te cuelgas Y llegas al balcón Si tienes que pasar Por los bateros No, no, no Esto está muy bien diseñado No, no Tiene unas cosas Que a nivel de Ridículo Es que es una mierda Porque hay Fíjate Hay un Secundarias Que son la leche Y te dicen Esto es porque No la han metido En la historia principal Hay una que te dirá Que está persiguiendo A Clay Por toda la ciudad Y va destruyendo Todo a su paso Que dijo Si esto es la leche Porque no le han dado Más importancia Pero luego lo que dices tú Yo hablo de los policías Me pillaron una vez Y no pasa nada Sigue Porque no No dan la alarma Ni nada Tiene sus pruebas Pero bueno Por lo menos Ya tienen dos fans Y ya está A ver Que tampoco me llevaron Balazos por el juego Y me gusta más el Orin Y las cosas como son Bueno Te gusta prácticamente El Orin Te gusta más que todo En general Esa comparación Tampoco me vale Pero bueno Muy bien Hasta aquí Hasta aquí Batman Orin Es tío Madre mía Joder El que bebiste Fuiste tú Aureal Si llegas A ver El café Bueno Da igual A ver Vinagrito A ver Tu turno Bueno Yo también voy a por tres Como Aureal No salva la tradición Es tendencia Por supuesto Aureal He puesto Bueno He puesto ahí el vídeo Aunque Da igual Puedes poner cualquiera Porque me he terminado Por fin Este fin de semana El Final Fantasy XVI Y antes de que me llevan Las hostias Vale Sí Yo tenía edad Pero bueno Decir que Al estilo de Carlos Un disclamer Un disclamer Un disclamer Hay que se ponen nervios Bueno Joder viene fuerte El cabrón hoy Cabrón de Sergio Gracias a todo el mundo No 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 A ver El juego me ha parecido O sea Es el primer Final Que me termino Porque todos los he empezado Y luego me he hartado de ellos Por las batallitas Y este por el sistema de combate Me ha gustado Y Pues eso Me lo he terminado Primero porque me lo quería terminar De una vez Para terminar la historia Y segundo porque Parece que luego un poco Hacia el final Remonta un pelín Pero tiene un valle Desde las 15 horas Hasta el final Que se hace pesadito Porque A ver Vamos a ver Vamos por partes El sistema de combate Mola al principio Pero es Ligeramente Repetitivo Porque da igual Que te enfrentes A una panda De enemigos normalitos Que a un boss Que tienes que hacer Siempre lo mismo O sea Yo creo que la gracia está En que cada uno Puede hacerlo Como quiera Mira y eso Eso te lo compro Si me lo dices En todos los juegos Hack and Slash Es decir Yo puedo Yo he jugado Porque he jugado A los Got of War Antiguos Te diría Y tú puedes usar Una y otra vez El mismo combo Que es lo que yo hacía El mismo combo Si quieres Si quieres Si pero Tampoco había Mucha más variedad Joder que es tío Si puedes hacer muchas cosas Pero aquí realmente Es pipipipipi Esperar un poco el ataque Las magias Las magias Las magias Atontarle Más magias Más magias Y otra vez lo mismo Y esquivar Y esquivar Siempre lo mismo Pero es que por esa regla De tres Yo entiendo Todos los juegos En iguales Pero por esa regla O sea Si dijésemos Que no hay icons Vale Pero es que puedes elegir Bastantes cosas De los chicos Y bastantes habilidades Pero es que da igual Lo que uses Es decir No hay estados alterados Da igual El tipo de enemigo Que Mira El tema de los estados Alterados Alterados Es una excusa Muy pobre Para hablar De que un hack and slash En el que puedes cambiar De habilidades Y hacerte tus propios combos Es aburrido Y siempre haces lo mismo Pero es que da igual El tipo de enemigo O sea No 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 Si no es un enemigo Tipo hielo Tengo que ir con un ataque De tal O es un enemigo De tipo no sé qué Y tengo que ir con un ataque De cuatro Pero en un hack and slash Nunca has tenido que hacer eso En un hack and slash Dime un ejemplo En el que tengas que hacer eso Y es más Claro Yo fíjate Pero que supone que esto es un poco más Dice Alguien no ha jugado A ver Yo te digo A ver Vinagre O sea Todo eso te lo compro Y tienes razón Pero Que además te apoya Gemma Es decir Dama Jedi Que también Joder Es super friki De Final Fantasy Controla Yo A ver En los combates Por turnos Por turnos Si no hay estados alterados Por ejemplo Eh Para mí Es muy raro O sea Tiene que haberlo Porque da Pero joder En los combates En tiempo real Sinceramente Yo Yo odio los estados alterados En un juego De Con combates En tiempo real Que me Petrificas O me atontas Porque si Pero te da un poco de estrategia Tienes que usar objetos Esa es otra O sea Aquí los objetos Para que valen las pociones Y luego cuando te matan Te matan todas Es que tampoco Esa es otra Esa es otra Que me hace mucha gracia Si te matan Que dificultad está jugando Cabrón No no espera Es que si te matan Vamos a ver Esto es como Imagínate Lazarín Un juego de lucha Tú puedes elegir El nivel de dificultad Y luego si te mata El enemigo 3 O el jefe final Continúas Continúas Y te sale de las pelotas Y si no No continúas Si a ti te parece Que es muy fácil Ten huevos Y en lugar ¿Quieres reintentarlo? Y dices No Y empieza desde el principio Y ya está ¿Qué problema hay? Si reintentas Es porque tú quieres reintentarlo Una cosa Es que fuera muy fácil De primeras Pero joder A mí me han matado En el juego Pero tampoco me han matado Tantas veces A mí tampoco Pero afortunadamente No es un slow slide Que no tienen que ser Todos los putos juegos Tipo slow slide Desde mi humilde punto de vista Ojo eh A mí En el fondo Es un juego Que atrae a la gente Pero no sé Tiene sus Limitaciones Yo esto lo he hablado Yo esto lo he hablado Con colegas Que lo están jugando Lo he hablado con Mario Que le están encantando Y que es muy de juego De lucha como yo Evidentemente Y lo he hablado con otros colegas Que decía Es que darle al cuadrado Y ya está Bueno chico Pues si no te quieres complicar Y para ti el combate Es un castigo Pues ponte el anillo De la esquiva automática Claro El del cuadrado Para que haga los combos solos Pero si tienes cierta creatividad A la hora de dar los esquivas Y no cambies de icon Te mola Como si no os gustas Pues vale Claro Pero si te apetece cambiar De Pues eso De icon De habilidades De hacer combos Y a ver hasta donde llego Y a este le meto por aquí Y por allá Y ser un poco creativo Pues a mi me parece bastante guay O sea Es que estamos hablando De que la otra opción Es esperar el turno Y es como es de fuego Pues le tiro agua Y esa es toda La maravillosa variedad Que hay En contra Como alternativa A tener un hack and slash Con lo cual tampoco Es que no creo que sea malo Que te dejen hacerlo Malo no es Yo con lo que estoy Yo con lo que estoy Con el vinagre Que eso sí es cierto Es que yo No hubiera Pero cara Que nunca llueve A gusto de todos Yo no hubiera hecho Ese O sea Sin entrar en spoiler Porque es que es complicado El parón que tú dices Que es muy evidente Yo no lo Yo no lo hubiera hecho Tan pronunciado Por así decirlo Ya me entiendes Es decir Cambia Sí sí cambia De un Prácticamente de un género A otro Es que es así de sencillo Y encima el otro De primeras Es un poquito así Ahora Yo discrepo En que sea la mitad Del juego Porque no es Yo no sé A lo mejor yo juego De manera muy diferente No es la mitad del juego Ni de coña Pero ni de coña O sea no es la mitad del juego Y de hecho La parte final Que es donde estoy yo Mejora Para mí bastante Ahí ya va en gusto Mejora bastante Pero si vas a Opiñón Con la parte Coñazo Que tú dices Yo no creo que sea Tan largo Ni mucho menos Eso por un lado Pero ya es cierto Que yo lo hubiera hecho De otra forma Yo lo hubiera integrado Más Por así decirlo Ahora Desde mi punto de vista Si el juego solo durara Hasta la parte buena Por así decirlo Que tú dices La hack and slash La hack and slash Pura y dura Para mí A ver si me lo compras Hay algunos No todos Hay algunos combates Que son tan sumamente Acojonantes Que superan a algunos De God of War Ragnarok Pero te lo digo Te lo digo así de claro El juego tiene momentos Que son impresionantes Y de hecho También me ha pasado Que cuando te pasas el juego Dices Joder Ahora aquí voy a jugar Porque ahora ya Todo me va a parecer una mierda Claro En el sentido de que Está muy bien hecho Está todo Bien integrado Funciona muy bien Te lo pasas bien Pero Joder O sea Entre el detalle Ese de los combates Que a mí Se me han hecho Algo repetitivo Sobre todo En lo que es la mitad De la parte central Del juego Sí Y que el desarrollo Siempre es Avanzar un poco Jefe final Misiones de mierda Cinemática larga Por el rato igual Como Lo que viene Es que es muy hack and slash Pero tiene unas cinemáticas De la hostia de largas También Sí Pero a mí Por lo menos Claro Ahí ya depende De si te gusta o no Claro A mí Yo he jugado muy poco He jugado unas 10-12 horas Como estoy con el Street Fighter Pero a mí me está molando mucho Lo que me está contando O sea No se me hace Extremadamente largo Ningún vídeo Porque me está encantando Lo que me enseña Porque va por la parte buena Eso es verdad Tengo ganas de avanzar Hasta donde Todo el mundo dice Que pega ahí un frenazo Es que hay como Dos horas seguidas En mi opinión Que son para mí Apoteósicas Pero una cosa así No sé si dos horas Hora y pico Que es una cosa Es que lo que hablamos Es que yo creo Que como este juego Ha alcanzado Unas cotas Tan Tan enormes En cuanto a calidad Estamos aquí Manificando Los fallos Claro que no es perfecto Y que hay partes Que son de bajona Pero ya No se puede poner En el mismo nivel Una cosa y otra Yo con los momentazos Que me da Los combates Y ciertos puntos De la historia Que me dejan loco Me compensa de sobra La misión del ajo Y de su puta madre También es cierto Que la historia O sea Es muy de Los buenos son muy buenos Los malos son muy malos Y no hay punto intermedio Yo ahí Estoy con vinagre Lo que pasa es que yo Yendo un poco Con vinagre Por eso me he puesto El nombre así Joder Yo estoy con vinagre Pero también te digo Es que yo soy particular En el sentido de que A mi mi personaje favorito De Final Fantasy Es Cloud Y lo sabe todo el mundo Sin embargo Que yo crea que gustaba Con el paso del tiempo Me he dado cuenta De que no gusta Es un personaje Que en general No cae bien Y que no tiene carisma Y tal Sin embargo Entonces dices Joder Dime personajes De Final Fantasy En general Que gusten mucho Y en general La gente te saca Muchos enemigos Y no tantos protagonistas Por así decirlo O sea A mi me gusta mucho Cloud Y me gusta mucho Lightning Pero más allá de eso Tampoco No sé A mi por ejemplo Clive me mola Es un personaje que está bien Pero tampoco te diría Que es un personaje A mi me gusta Pero no me parece Que sea tampoco Una cosa de locos O sea No bueno Ya verás Porque caen clichés Sobre todo al principio Muchos clichés Pero bueno Tampoco me parece Que sea malo De hecho mola Sin más Pero No sé Tío Yo creo que Se le ha mirado Con Vamos a ver Que esa car punta Con mucha lupa Pero Pero Joder Yo ya He dicho de primera Que me parecía la hostia O sea Y para que yo me termine Un Final Fantasy Tiene que ser muy bueno Porque a mí No mientas No me gustan No mientas Que yo te vi el otro día Que habías escrito Me da no sé qué Me acababa el Final Fantasy Y pusiste en mayúscula Me 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 Porque la impresión general Joder O sea Me Y porque me Me El final es me Si no lo habéis acabado Pues es me Vale Ahí mira Te lo compro Como no lo he acabado Me callo Pero o sea Te refería simplemente Al final que es me No a que me ha acabado Todo el juego Es me Vale vale Entonces Entonces me callo Hasta que no me lo acabe Me callo Pero vamos Yo jugando a esto El otro día Me Me Asaltó Hay una idea Que Me hubiera molado ver El Stranger of Paradise Con estos gráficos Tío Con gráficos La mega Pues con los gráficos También se meten Que entiendo Que no son perfectos Porque tal Pero dices Si nos ponemos A ver Yo entiendo Que si tú Criticas Los gráficos De Final Fantasy 16 Que no son perfectos Es que Es que claro Tienes que mirar Para mí Hacia abajo Todo el rato O sea No sé cuántos juegos Superiores A Final Fantasy Es que superiores A este hay Tres o cuatro Claro A mí me hace mucha gracia Los de siempre Que no son perfectos Está claro Que hay Un montón de juegos mejores No No, no Pero te digo De punto de vista gráfico Los de gafapasta de siempre No es que el de Enring En serio Venga ya Me vas a comparar esto Con el de Enring O sea Me lo vas a comparar No es que estéticamente Ya estamos con lo de siempre Que el motor gráfico Lo de Enring Lo que dirán es lo de Yo pero es que el Enring Es un mundo abierto Para decir donde quieras Y este es un pasillo Y que sí Que está muy bien De hecho a mí me gusta mucho Pero coño Es lo de siempre Si criticas los gráficos De Final Fantasy XVI Pues tendrás que criticar Los gráficos del 99% De los juegos que ahora mismo En el mercado Al menos en mi opinión Es que es así Y más en este género Lo único Lo único que también Hablando del mundo abierto Y tal Joder Es que Es un Está diseñado Para que vayas a piñón Porque No fomenta la exploración O sea Hay dos o tres armas Interesantes Que te tienes que buscar Y luego Enseguida te dan Para comprar buenas Y a veces te vas A tomar por culo Y te dan dos Y dices ¿Qué? Ya dan una Mierda Es un poco El tonto De los carteles Del Zelda ¿No? De esto Es mucho esfuerzo Y poca recompensa Eso es así A mí me gusta explorar Y de hecho Exploro y tal y cual Pero son mundos Semiabiertos Más bien pequeños Y si quieres explorar Si no Ahí sí lo compro Pero también es cierto Que Con la vena Hack and Slash Tampoco Es que quiera Explorar demasiado Pero ahí Yo creo que va más en gusto Yo por ejemplo A mí el luteo No me gusta En el sentido De lo que he dicho Mil veces A mí que me des Todo el rato Mil cosas Y que tenga que estar Entrando cada dos por tres En el En el estado Del personaje En el equipo Ir cambiando A mí me da mucha Pesta Yo prefiero que me des Dos armas buenas Dos armaduras buenas Y a tirar con ellas Pero eso Entiendo que son Mis gustos Que habrá gente Evidentemente Si te gusta el luteo En Final Fantasy XVI Mal Que para mí Lo que falla De Wolong Por ejemplo Que me gustaba mucho En Nioh Pero no tiene por qué Ser así Claro No tiene por qué Gustarle a todo el mundo Ese rollo Pero bueno Pero bueno En fin Más cosas Vinagres Por terminar Bueno De Final Fantasy Ya poca cosa O sea Me has quedado a gusto Por lo menos Bueno Me ha dado cera También Algo has pillado Sí Algo has pillado Me siento un poco Ureal Que me has dado Ahí bastante cera Pero bueno Bójate los huevos O sea He sido yo el único No te preocupes O sea Los de arriba Según mis pantallas De Lazarín Los de arriba La cúpula Hay que joderse Colega Pues podemos pasar Al siguiente Yo por mí Que es Bueno Te voy a poner aquí Vídeo Pero bueno El que quieras Que es el Howard Legacy Le empecé ayer por la noche He hecho 4 o 5 misiones Y es que El problema ahora Que vienes de Final Fantasy 16 Y este sin ser malo Dice Joder Es que está Está como bastante Por abajo Y eso Y eso que Objetivamente No está mal Hostia Yo es que le probé antes Pero no he probado después Sobre todo Yo creo que se nota En la iluminación Y la integración De los personajes En los escenarios Y tal Es que en Final Fantasy 16 Está muy bien hecho O sea Desde el punto de vista Técnico simplemente Y bueno Y artístico quizás Y Lo único que en el desarrollo Este está Te dejan bastante Hacer lo que te dé la gana Aunque te marca las misiones Y tal Me he jugado muy poco Tampoco puedo pedir En ese sentido Pero Pero Joder No sé si ha sido buena idea Jugarlo después De jugar al Final Fantasy 16 Pero No tiene No tiene mala pinta Y además Que a mí me gusta El universo de Harry Potter Y que Yo creo que lo voy a disfrutar Porque Ya te digo Que técnicamente Está bien Sin ser la leche Pero Yo creo que En este juego Hubo downgrade O me lo he imaginado O sea Siendo bueno Hubo downgrade De lo que se vio En el primer vídeo O no Sí 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 No jodas En serio Un poquito Sí El primer trailer Que pusimos Que se te caía Claro Si había un salto Ahí lo colocó Es verdad Técnicamente No está nada mal No es el Final No es el Horizon No es otra cosa Que este es un poco más abierto No es el Final Sí Y puedes Hacer lo que quieras Dentro de unas limitaciones Puedes hacer lo que quieras Y eso que estoy solo al principio Pero Otro rollo O sea El tema de misión es otro rollo Y se juega O sea Los combates son otro rollo También evidentemente También tiene ahí las esquivas Y tal Pero No sé A mí ya te digo Que el universo Me parece que está muy bien recreado Y tengo ganas de darle cera Este verano A ver si me lo paso Porque Tampoco me parece un juego Demasiado largo Así que Yo es que Se lo jugué Tenía buena pinta La verdad Pero no Se me cruzaron otras cosas Y no No me gusta tanto El universo de Harry Potter Como para Darle Y he de decir Que me decepcionó Un pelín Teniendo en cuenta De lo que había visto En los vídeos al principio Que dije Esto es la hostia Y luego le jugué Y dije Pues está bien Pero tampoco es tan Tan acojonante Pero bueno A ver también te digo Yo creo que la gente Que le gusta de Harry Potter Lo debe estar flipando Con este juego Pero vamos Hombre es que O sea si a mí me sacan El Robocop Ese que van a sacar Y tiene la mitad de gracia Que tiene este Harry Potter Yo ya Me Yo con eso ya No quiero jugar Nada más ¿No salía ya ¿No salía este año? ¿Puede ser? Yo creo que sí Que sale Sale en breve Ah Jornudo Sale en breve Yo me he adelantado Y te he puesto ya otro No 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 Bueno sí 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 ya más o menos Había acabado Y el siguiente es este Es el Inscription Que le tenía ganas Le tenía el PC pillado Pero bueno Ahora que lo han puesto En el Plus Pues digo bueno Voy a darle en consola Que me gusta más jugar En consola Y es un juego Bastante raro De hecho lo ves ahí No Si parece Una cosa Es súper normal De hecho Lo ves ahí Y te da un poco De cáncer de ojos Pero Luego Luego está bien O sea Madre mía Es cierto Es cierto que Como juego de cartas Joder Es un juego de cartas Particular Porque tiene mil y una normas Y te las van explicando A medida que De hecho A medida que te vas matando Vas aprendiendo Los juegos de cartas Son apasionantes A casi Aurel Tener que aprender 500 reglas Es que encima Hay un juego Por encima Del juego de cartas O sea Tienes que saber Por qué estás jugando Ese juego de cartas Y tienes que evitar Y tienes que como que Escapar de una cabaña Con lo que estás jugando Con ese personaje ahí Y se le oen los ojos Y saber qué cojones Está pasando ahí O sea La gracia es que son Como dos juegos en uno Y de hecho A mí el autor Del juego este Que es un tío canadiense Que había hecho El Pony Island Y el X El Pony Island Me encantó También es un poco El rollo De este juego Que son como varios juegos Que parece otra cosa Y luego realmente Tienes que saber Qué hay por encima De todo eso Y seguro Que no te pe De mierda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo este Te digo Le hubiera jugado Pero como le encumbraron Tanto 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 Hasta Nominado Como Goti Y es que le va a jugar Su puta madre Entonces siempre Sí claro Los Carlos De la vida A mí O sea No soy el apasionado De los juegos de cartas Y este me ha enganchado Hombre Tienes unas buenas gafas También te digo Si te pego Te voy a hacer honor A estas gafas Por eso te digo En fin Muy bien Ya estaría Ya estaría Muy bien hombre Bueno Yo voy rápido Porque Aparte de Final 16 Y Sonic Que ya lo habéis dicho Está jugando Un poco solo Pero suficiente A Ghost Trick Me acuerdo del galleta Que no se entera De nada Que es el mismo Para que no lo sepa Es el mismo juego De hecho Es pantalla Cuatro tercios Y esas cosas Puedes elegir El fondo Pero se ve a cuatro tercios Y es un juego Súper particular Que es una ida de olla De cojones Sobre todo Desde el punto de vista Argumental Que tiene argumento Que básicamente Es una aventura de puzles Que tú manejas Un espíritu Que puede poseer objetos Y ya está Y con esos objetos Los puedes mover Puedes En fin Puedes abrir una nevera Si quieres Puedes hacer lo que sea Y tienes que ir avanzando En la trama Y esas cosas Tienes un tiempo limit Y demás Y es un juego Que está Desde el punto de vista De diseño Está realmente bien Al menos desde mi Punto de vista Pero es un rollo Muy particular Por ejemplo A la zarín Le gustaría Le encantaría Ni de coña No, no, no Yo esto lo probé Yo creo en su día En DS Y me parece muy original Pero no Esto no va conmigo, tío Sí, es muy particular A mí me mola La verdad O sea, es muy original Es muy original Pero para mí no Esperamos Para que la gente Lo tenga claro Es un juego de puzles Con una apariencia Así de aventura Y tal Pero es un juego Básicamente Es un juego De puzles O sea ¿Cómo ha jugado En Switch? ¿O cómo? Yo le he jugado En Play ¿Y qué tal se juega Con el mando? Bien Bien Sin mucho problema La verdad Evidentemente Es que no me acuerdo O sea En DS Yo creo que Pues sí Le jugaría mejor La pantalla Activa Pero no No tiene mucho problema Sinceramente Se juega bien Es una transición Buena Pero vamos Es lo que Es lo que es Desde el punto de vista El diseño Está muy bien Técnicamente Pues nada Lo queda de decir Pero vamos Sin más Si te gustan los puzles Próbalo Y las idas de olla Sobre todo argumentales Y si no pues A otra cosa Pues es un juego Muy particular Al igual Que otro Que es El Master Detective Raincoat Que es una Juego de macho Otro juego también Donde hay que leer Bastante Pero Ella ha jugado muy poquito Pero a mí por lo menos Me llama bastante la atención El tema Argumento Me gustaría haber jugado más Que he jugado solo como Dos o tres horas Pero de un principio Me mola O sea Es tipo detectivesco A la japonesa Con todo lo que eso Conlleva Que parece ser Y de repente Te meten unas cosas Pero En fin Yo creo que a ti Ese por ejemplo A Aureal Te molaría Si le debo curiosidad A ti este te gustaría La verdad Porque Mezcla personajes A ver Caen en el Es que la acabo de ver El personaje Se me ha olvidado Curiosamente Tiene amnesia Que raro Juego japonés ¿A que sí? Juego japonés Juego japonés Juego japonés Juego japonés Que cosa más rara Pero Pero está bien Es curioso Y además Luego hay personajes Que te empiezan a contar su vida Pero insisto Que hay que leer Mucho Hostia Lo que no me acuerdo Si estaba en inglés O en español Me cago una puta Es el primer vídeo Que enganchaba Tampoco te lo sé decir Que tendría que mirar No me acuerdo ¿Quién era Materasu? ¿No era del juego este De rol del perro? ¿Era el espíritu? Si coño Te lo estoy diciendo ¿En serio? ¿Lokami? Si no ¿A Materasu no era No era de Lokami? Sí, sí, sí Ah, creía que estabas preparando Una gracia No Es simplemente curiosidad La verdad Te lo juro Para que tengas una idea Yo ya lo veo venir así No, lo que pasa es que yo No he jugado a Lokami Ni 20 segundos Pero de repente Me ha venido ahí Ni te has acercado Sabes que es un perro Una diosa tal de milagro Supongo Por si me muerde No me acerco Por si me muerde Ya está Pero bueno Juegos particulares A los que le dedico Le dedico tiempo Pero bueno Vamos a O sea, quiero ver un poco De gameplay Porque he visto un tren Y a un señor cansado Es que es así Es que esto de rato así Uf La salín Sí Maravilla Lo que estás jugando A ti no te mola Hay que leer mucho En este caso En uno puzzler Y en otro leer Y leer cosas De Japón Nada tío No hay nada Ahí no Tengo que hacer ahí Ahí no voy a entrar No Ni de coña Tengo que rascar Donde sí que rascar Es con nuestro querido Jim Ryan Dice Dice el chat A Virra Dice Me da pena Sergio ¿Has jugado a estas mierdas? Alguien tenía que jugarlas Nosotros hemos jugado Juegos buenos Hay gente que ha jugado Juegos buenos Pero se queja Como vinagres Y luego Sergio Pues juega mierdas Ya sabes Cuidado que Aurel Está contentito De haber jugado Al Lo estaba esperando Como agua de mayo Está contentito De jugar a esa mierda Pero Agua de mayo Sus cosas Que podría ser vino También Pero bueno Ya 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 Vaya Ya va bajando el nivel Ya Vino Vino Ya se cansará Ya se cansará Madre mía En fin A ver Si tienes que ir a servicio Tú vete Aurel Cuando empiece A utilizar la palabra Piripi Cogorza Y cosas así Ya es cuando ya no No hay una palabra clave Que se llama Hermana Que eso ya Cuando diga hermana Aurel Le desestremecerá Que bajo Que bajo Puedes caer Que miserable Si es que De verdad Que jodido Que no pasa nada Tío Luego te presentan Mis dos hermanos Si quieres Vamos con Jim Ryan Que ha dicho El amiguito Que los estudios De desarrollo En general No le gusta nada Odian Xbox Game Pass Y se ha quedado Tan a gusto Que te parece Venga Nazarín Que a ti te cae bien A ver No A ver Yo lo que El rollo Es que yo lo entiendo Desde el punto de vista De usuario Que no tienen Ni puta idea De la pasta Que le llega A cualquier estudio Que haga algo Para Game Pass Y si dependes De las descargas Que haya Y tal Pues evidentemente O sea A los estudios pequeños No le compensa Si dependes de eso A los estudios grandes No le compensa Porque lo que podría Vender por 70 pavos Lo estás regalando Con una suscripción De 12 euros Entonces A mí Me parece Que es aventurarse Un poco Hacia lo desconocido Que ya sabemos Que a Jim Rayan Le encanta hablar De cosas que no tiene Ni putísima idea Pero entiendo Un poco la postura Yo Ahí lo dejo Pero vamos Que ya sabéis Que a mi Game Pass No No me hace vibrar No se me ocurría Otra cosa más despreciable Ahora Es que bueno Ya luego entraremos En el bochorno Que hizo este Hombre Con su intervención Pero Solo hablando De lo de De lo de Game Pass Es que es lo que dice Lázaro Este coge La parte Por el todo Evidentemente Hay estudios Que se quejan Y obviamente También habrá estudios Que se sientan Perjudicados Pero de ahí Hacerlo Convertirlo Eso En una verdad Absoluta Porque Joder Pasa por encima De los estudios Que han apoyado Claramente De todos los Mayors Importantes Que meten ahí Sus juegos Del retorno Que tienen Para muchos AAA Que ya están Amortizados Y luego Consiguen un poco más A través de Game Pass O incluso juegos Que no han funcionado Bien comercialmente Como Guardianes de la Galaxia Y gracias Y gracias a Game Pass Pues han tenido Un empujón importante Todos los estudios Indie Pero bueno Si es que Eso fue Y eso fue Lo que dijo Más coherente Entre comillas Porque el resto De cosas No No sé si Si quieres que repasemos Sí, sí Repasa Estamos ahí No, no Es que Esto fue Lamentable Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí abierto Le decía Dice Microsoft no es una editora Perdone Sí que es una editora Ah, sí, sí, sí Que lo es Sí, sí Todo en ese plan O que le decían Usted ha dicho En una reunión Que la cuerda es malo Yo es que no escucho En las reuniones Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo es que no sé Que dicen los inversores Y en las llamadas En las calls No, yo tampoco atiendo En las calls Escucho Yo no Yo no hablo con Con nadie O sea El puto CEO Diciendo No, no Una cosa es que no Quieras Que no quieras favorecer A Microsoft Y otra cosa es que Quieres como un puto Estúpido Yo no sé nada Sí, sí, sí Pues sí Y ojo Que le presionaban Un poquito De decir Oye Cuando ha dicho usted Que si Había dicho al principio Que el acuerdo Le daba igual Que si luego no Que si tal Y cuando le tiraban por ahí Y el tío se ponía A tartamudear A atascarse Y eso Pero ojo Que esto es un testimonio Grabado No es que estaba en directo Y le podían pillar O sea Si eso era El vídeo que emitieron Lo bueno Y ahí incluso Le pillaban en eso O sea Hice un Un ridículo importante Como también hizo Microsoft Que Para que no No quiero parecer parte Al y luego hablaremos de ellos Sí, no hay No se ha salvado nadie O sea Está quedando Está quedando todos En esa puta mierda Como subnormales La verdad es que Como Tengo Tengo una empresa Que vale miles de millones De dólares Y no hay nadie Al volante Es que están quedando Como subnormales Profundos Tío No Y es que Y es que Se supone que Iba nadie a defender La idea de que De que Microsoft puede ser Un monopolio Y que Y que claro Tenían que hablar De Nintendo Tenían que meter A Nintendo En la conversación Es decir Si no meten A Nintendo Como Tercer eje Del mercado Entonces Tanto Microsoft Como Sony Quedan como Que están ejerciendo Un monopolio Y eso les perjudica A ambas Pero el tío este Jim Ryan Decía No, no Microsoft no es competencia Solo somos nosotros dos Nada más Y claro Los abogados De Sony Dicen Pero tío Pero este Quitarle la conexión Apagar el vídeo Lo que sea Que nos está jodiendo Es un personaje Es bastante ridículo ¿Vinagre? Pues a ver En cuanto a lo del Game Pass Supongo que habrá Un poco de todo O sea Supongo que habrá Ciertas compañías Si lo piensas Tampoco hay muchas grandes Que estén metiendo Ahí sus juegos Por algo será Evidentemente Si quieren venderlos A full price En Xbox Si lo metes en Game Pass No lo vas a hacer Y solo lo hace Microsoft Con sus juegos Pero porque es Microsoft Y le da un poco igual Y a las pequeñas Supongo que Pues algunas Sí que tienen promoción Y Es cierto que luego Cuando ves en Twitter Opiniones de compañías Y tal Nunca ves Supongo que también Por los acuerdos Que firman Y tal Nunca ves opiniones negativas De compañías pequeñas Y tal Y siempre se ve Gente que dice Joder Yo he puesto mi juego En Game Pass Y he llegado a mucha más gente Y hay gente que Lo ha conocido Por sus conocidos O lo que sea Y se ha animado a comprarlo Y sí que ven un despunte De ventas Al menos al principio De tener el juego En Game Pass O también un poco más adelante Cuando a lo mejor Ese juego sale del Del programa Y te lo tienes que comprar Para jugar Si te ha gustado O sea Supongo que Depende del tipo de juego Habrá juegos que le beneficie Pero a los grandes No tanto Y incluso Una cosa que no habéis comentado Cuando Kotick El de Activision Dijo Es una mierda Digo A ver Otro 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 subnormal Y encima Y encima Mala gente O sea Es que es Es un normal profundo Pero profundo Es mala gente Pero bueno Yo fíjate Ahí estoy un poco Con O sea Con los dos Pero hay una cosa Que yo no entiendo Vamos a ver Si tú eres una compañía Yo creo Que nadie te pone Una pistola en la cabeza Para meter tu juego En Game Pass Es decir Si lo metes en Game Pass Es porque tú crees Que te interesa O porque te pagan lo suficiente O porque tienes ahí Una ventana Como decirlo Una especie de escaparate Porque si no A ver Digamos Del relleno de Game Pass Hay un montón de juegos Que es que yo creo Que no les conocería Ni Jesucristo bendito A no ser que A no ser que lo pongas En Game Pass O servicio de ese estilo Entonces a mí Yo sé que es La inmensa mayoría De los estudios No les gusta Yo creo que sería al contrario Habrá alguno Yo creo Que a lo mejor Tenga su juego Que haya vendido A una editora Esa editora Ha decidido Poner ese juego En Game Pass Y a lo mejor No les ha hecho gracia Pero yo creo Que serán los menos Sinceramente Yo creo Si tú pones tu juego En Game Pass Es porque lo quieres poner En Game Pass Por lo que sea Como Guardián de la Galaxia Claro Guardián de la Galaxia Ganaron un pastizal Porque llegó a Microsoft Y dijo Oye lo quiero poner En Game Pass Te doy esto Y supongo que dirán Pues joder Pues que de puta madre Claro Porque estaba siendo Un fracaso comercial Es que ahí Puedo entender Un poquito De El razonamiento Que ha seguido Jim Ryan Que él se refiere A los estudios Que no toman Esa decisión La toman las editoras De los juegos Y por ahí Pero cuantos Pero cuantos Si perdona te interrumpa Cuantos estudios O sea cuantos juegos De estudios Hay Directamente Que estén Subeditados A una editora Es que no hay tantos Yo creo Claro Hay más juegos Hay muchos juegos Otra cosa no Pero en Game Pass Hay juegos indies A patadas Entonces Claro No, no Simplemente para Intentar desentralar Un poco De lo que intentaba Decir él Pero es que incluso así Cae en una falacia Es que no es cierto Hay muchos ejemplos De compañías Que están muy satisfechas Y estudios Los propios creadores De juegos Han dicho Coño Pues gracias a Game Pass Mi juego ha tenido Una repercusión Que no hubiese imaginado No hubiese imaginado Pero claro Otra cosa Y perdona Otra cosa Que a mí sí que me revienta Y que no me hace ninguna O ninguna gracia Que entiendo que es lo que Hacen siempre y tal Es el tema de Cómo luego te lo venden Es decir Es un juego Que ha llegado A no sé cuántos millones De usuarios Tal y cual Ya Porque él es gratis Lo han probado Han visto que es una Puta basura Y lo han quitado Es verdad Estoy deseando ver La nota de prensa Correspondiente con Redfall Redfall El juego que es 5 millones de usuarios Tal y que es 5 millones de usuarios Que están cagándose en Dios Porque es una auténtica mierda Pero lo han probado Claro, claro, claro Claro Pasó con el guarón Al final no sé En qué quedaron Las La postura de 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 Koei Y Team Ninja Y tal Con respecto a lo que pasó Con Wolong Pero al parecer Es un porcentaje Súper loco No había pasado El primer jefe Y lo había quitado Lo había desinstalado Y nunca más había vuelto a jugar A ver, no Pero partiendo De que esa métrica La métrica Del millón de usuarios O millón de jugadores Me parece la métrica Más estúpida Que se han podido sacar Incluso eso Les beneficia A los estudios Porque tienen un ¿Cómo decirlo? Cuando firman con Game Pass Tienen asignada Una dotación Un plus Que les dan Si alcanzan Ciertos hitos De jugadores simultáneos O sea que Ni siquiera eso sirve Para criticarles Yo es que creo Y ya por cerrar Con lo de Game Pass Que es algo Que habéis mencionado Manu Y tú Sergio Que quieren Como pintar el escenario Como si Microsoft Cogiese los juegos Y dice Este para mí Ya no te dejo sacarlo A full price Lo meto Game Pass Como si Decidiesen ellos O lo hiciesen aquí Por la fuerza Es que yo entiendo Que si eres una compañía Dices bueno ¿Cuántas consolas hay De Xbox? ¿A cuánto puede llegar? Y esto me ofrecen Este acuerdo Yo supongo que lo meditarán Lo sopesarán Y dirán Pues me interesa meterlo O no Depende de la pasta Que me den punto Es que no hay vuelta de hoja Yo creo que es así O sea que lo de Jim Ryan Pues eso Me gustaría que hubiera dicho eso Con pruebas Como cuáles Como este estudio Este, este y este Que lo ha dicho Este, esto y esto Claro Claro Sí, es lo que te digo Es como Que a mí me parezca Que a mí Por los motivos que he comentado Bueno, es como Soy el cuñado digital ¿Sabes? O sea, no sé lo que cobran No sé cuánto ha pagado Microsoft Por cada título Con lo cual Yo lo puedo decir Porque a mí Yo considero que Pero un señor Que está al frente De una de las Tres grandes compañías De videojuegos A lo mejor tendría que tener Un pelín de idea A lo mejor Y no ser tan cuñadazo Pero bueno Y no solo eso Sino que Si lo piensas bien Joder Que Plus ha copiado El modelo de Game Pass En cierta manera Por algo será, ¿no? Eso es lo que pensé yo Cuando hice la declaración Bueno Es que ahí se han ido Se han ido retroalimentando Los unos a los otros O sea, los primeros Que regalaban juegos Era PlayStation Plus Luego Game Fluid Gold Luego Game Pass Ahora Play Plus Stream Pollas Y vinagre Un modelo parecido Entre comillas No sé Sí, sí, sí Es un poco Es un poco parecido Pero bueno Pues sí Pero bueno Algo más que añadir General No, no Pues vamos al otro lado Vamos ahora con Microsoft Vamos con nuestro querido Director Ejecutivo Que ha dicho que Le gustaría que se eliminaran Que si dependiera de él Él eliminaría Por supuesto Todas las exclusivas Dentro del mundo De los videojuegos Con dos cojones Lazarín ¿Qué te parece? Eso es una maravilla En fin Es que no hay por donde cogerlo Es que no tiene sentido Es como Venga Ya está Yo voy con mi tele Y una conexión A una mierda online Que tenga ahí 800 milisegundos De retardo Y tal Puedo jugar a todos los juegos O sea Es como Esto es Me he comprado Una consola De última generación Pero sigo jugando En la tele En blanco y negro De mi tatarabuelo ¿Sabes? Es como Necesitas una exclusiva Necesitas un No sé Yo ya sabéis Joder En mi postura Yo quiero que siga Habiendo exclusivos Que es un poco La salsa La salsa De este mundillo O sea En el momento En el que salga Todo para todos Imagínate que Tienes Netflix Y lo puedes ver Todo Es un ejemplo De mierda Es el ejemplo Que iba a poner Es decir Vamos a ver Y sucede en todo Tú imagínate Hay de todo Crunchyroll Y Netflix Y HBO Tal y cual Pero tío Si es que vamos a ver Que hay exclusivas En todo Y tú te metes En uno u otro En función De lo que te están dando Punto Pero es que eso sucede En todo En las panaderías Y todos los sitios Porque depende Que tenga el bollo más rico Vas a comprarte el puto bollo A la panadería ¿Por qué? Porque me gusta este puto bollo Es que está así Tiene que haber Pero claro Qué casualidad De tener exclusivas Claro Qué casualidad Que lo dices ahora Que es que en tu panadería Es que no hay bollos Ninguno Es que ya ni hay Hay un curazán Y hasta no tiene nada más Y los juegos de Indiana Jones ¿Qué tal le habrá caído Aquí a Satya? Que solo sale en consola Y no va a salir en PC Porque lo mismo Está enfadado Lo mismo se ha enfadado Este hombre No tiene tampoco Mucha idea Del tema No tiene mucha sangre Se le ve siempre ahí También es un poco de WhatsApp También es un poco de WhatsApp Que lo diga Microsoft Que históricamente Con el tema de las exclusivas Y el no tener cosas En otras plataformas También tiene O sea Que siempre ha intentado Tumbar a la competencia Es que eso O sea Que lo diga Microsoft Cuando acaba de comprar Cuando acaba de comprar Todo Bethesda Y Zenimax Y su puta madre En bicicleta Como Vaya cojonazos Tienen a Deya Vaya cojonazos Pero bueno Nutella 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 Yo hay una compañía Que no sé si os suena Que se llama Nintendo Que básicamente Vive de eso Es decir Si a Nintendo Le quita las exclusivas ¿Qué hace Nintendo? Cierra el chiringuito Y dice Venga hasta mañana chicos Porque evidentemente No puedo competir Contra ti Microsoft Lógicamente ¿De qué vivo? De las exclusivas No tiene sentido Es que es así Es que es así Son cosas Yo es que te lo digo Verdad Y a veces Lees ciertas cosas Y dices Pero esta gente ¿De dónde les sacan? O sea ¿Pero de dónde sacan a esta gente? O sea Es que son cosas Que no sé Yo no comprendo Y si lo piensas Por lo menos no lo digas O sea Por lo menos públicamente No lo digas Aunque lo piense No lo digas Es peña Que está al frente De empresas Millonarias O sea Como tú tienes Un consejo ahí De asesores Tú te tocas los huevos O sea No tienes ni puta idea O sea ¿Para qué hablas? O sea Eso es no tener ni idea O sea Es no saber De lo que estás hablando Pero bueno Es un poquito así Pero bueno Y luego siguiendo con Por cierto Con Microsoft Matt Booty Hace Pues hace ya Unos cuantos años Eso sí Pero se ha demostrado Pero se ha demostrado por mail Es que lo que está saliendo Con el tema De la adquisición Sí, sí Lo llamaba Lo llamaba en el Twitter SummerCoreFetch Porque está dando Unas exclusivazas Esto Es tremendo Vamos Que se ha sabido Que querían acabar Con Sony Comprando todas las compañías Y franquicias Que pudieran Para luego Diga el otro Lo de las exclusivas No quiero que haya exclusivas ¿Qué te parece Lazarin? Es que Han salido Joyas Esto ha sido un poco Estás copiando En el examen No Estás copiando A ver Tráelo para acá Ay No 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 Espera 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 Sabes Es como Esto ¿Tú qué piensas de esto? Hombre Yo creo que tal Y luego se están mandando mails Clavándose cuchilladas Ahí en la espalda Los unos a los otros Correcto En fin Yo que sé O sea que Yo creo que Desde un punto de vista Empresarial Pues lógicamente Tienes que ir Por encima de tu rival Directo Y tienes que intentar Pero Pero no No me cuentes una milonga No digas que Ay Yo quiero comir Que las empresas Que están al otro lado También tengan su trozo de pastel Así que si los quieres Hundir a todos Hijoputa ¿Qué estás diciendo? Y luego Bajo el Spencer Ahí dándose la manita Con todos Ay Que somos muy amigos Sí, sí, sí Próximo día Que vaya a dar La mano Van a hacer ahí En la cabeza Es el rol Que querían asumir Porque Si iban Al juicio Diciendo Sí, sí Queremos joder a Sonia A toda costa Entonces Les están reforzando El argumentario De que lo de Cada Old Beauty Se lo quieren quitar Y Aunque no va a ser así Y aunque no forma parte De la estrategia Pues ya iba A ser eso A marcar El devenir De los argumentos Luego ya cuando Dice sentencia La mujer esta Que se está tomando Su tiempo Que debería Debería haber terminado Ya el juicio ¿No? Está todavía así Ahí No, no A ver Sí, sí No, no Lo tenía que haber dicho El viernes Pero Ha debido pillarle El 4 de julio Una fiesta Nada Está ahí al lado Del teléfono Diciendo A ver Quien me ofrece Un milloncete Pero en su descargo De decir Que le tocó lidiar Con cada uno De la FTC Yo que sé La mujer se ponía A mirar el móvil Porque le hacían Las chorradas Hay un momento En que los abogados Dicen Sí, sí Porque nuestros datos Demuestran Que un 20% De usuarios De Playstation Iban a ir a Xbox Para jugar Call of Duty Y ya Así Me enseñan La documentación De eso Ahora Uy Pero Y fueron pasando De un abogado a otro No, no Lo dijo Jim Ryan No Echándole las culpas Al otro Que ya estaría Eso va Yo lo oí Yo lo oí Pero no sé Quien lo dijo No, no Y al final No, no Que coja el abogado Dice Te lo has inventado ¿Verdad? Sí Sí A ver Es que era una cosa Surrealista Sí Muy Muy patético A lo menos tú también Y ya Perdón por Invoiciar Una cosa que Comentamos hace poco Que salió A la luz Que En el tiempo este De la pandemia Que podían haber Vendido Consolas a las puertas Microsoft Phil Spencer Perdón Tenía una partida De pasta Y le dijeron Este dinero Lo que hacemos Para agilizar la producción De chips Y sacar más consolas Que ahora mismo Está la gente Deseando Que podrían haber Cogido una ventaja Muy buena De en cuanto A lo mejor A lo mejor No acercas a Sony Pero Pero si les iba a poner En el que Llegues a las tiendas Y mira No hay Play No hay Play No hay Play No hay Play Pero Hay Series X Joder Hay Series X Hay Series X Cuando haya una sequía brutal De Play Te la subes Y todas las manos Pues no El genio dice No, no Este dinero para esto No Para la nube Vamos a reforzar La nube Todos los procesadores Y tal Que salían de las plantas De fabricación Y tal Fueron para Ahora juega En En Xbox Cloud Como si tuvieras Una Series X Es como En 1080p Y con retardo No, no Que la nube Que no le importa a nadie Que es que Le importa a cuatro personas En todo el mundo Es que es así Es sencillo No hay mercado Para eso de momento Lo cuantificaron Y los que Más lo han usado Lo de la nube de Microsoft Ha sido que Los ha probado cinco minutos Y lo ha quitado En Gamepad Claro Claro Correcto Deja y no instalarlo Cuidado porque Joder Ahora te tengo que dar La razón Vinagre Porque Una de las novedades Que quería meter PlayStation en En la Subcripción Era Poder jugar online No tener que descargarte el juego Y jugar ahí Con retardos Como te lo puedes descargar Y puedes jugar en condiciones Pero ¿Para qué? Juega Con una resolución de mierda Y con retardo Pero es inmediato Ten cuidado Porque son siete minutos De tu vida Que Ojo 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 Y el disco duro Que uff Cuidado Sufre Así que Sí, sí Muy bien Lo están haciendo O sea Tengo la sensación de Pues Pues como esto De lo de Pillamos los procesadores Y en vez de hacer consolas Pues lo metemos ahí En la nube Y no sé qué O sea En plan ¿Qué dicen los usuarios? Ah Me da igual Lo que digan Y que no hay nadie De volante Pero estoy viendo No estoy viendo Que no tiene ningún puto sentido Que los usuarios Quieren otra cosa Pues no Venga la nube Y jugar ahí en la nube Y la nube Y la nube Nadie al volante Ni en un sitio Ni en otro Pero bueno En fin Vamos ya para terminar ¿Qué coño es eso? Lo he puesto ahí Yo qué sé Lo he puesto ¿No? Phil Sponger En fin Perdón La cangreburguer Que vamos a terminar ¿No? Con Nintendo Que no hemos hablado De ellos ¿No? Switch 2 Otra vez Por enésima vez Que en un principio Ya están por ahí Repartiendo Kits de desarrollo Y demás Que Eso ha dicho Activision Que claro Activision feo ya de Bogecotic Pues eso Cero y nada Pero vamos Que en un principio Tendría Una potencia Similar a Playstation 4 Y Xbox Y One por supuesto Y también hay que decir Que eso es más actual Que hay rumores De no sé qué Insider Que sale En el primer trimestre De 2024 ¿Tú te lo crees o no? Venga Lazarín No A mí me encanta Lo de Lo de Va a tener una potencia Como Play 4 Por ahí Como Lo que la saca De la manga Evidentemente Claro Va a tener dos mandos ¿Eh? También uno para cada mano ¿Eh? Tú eres gilipollas ¿O qué? Lo típico Que Alguien que está Tan pagado De sí mismo Que dice Tengo que hablar Yo tengo que decir Un titular Un titular ¿Es más potente Que una Saturn? ¿Es más potente ¿Es más potente Sí, sí Es como Va a ser más potente Que la Switch Pero No va a llegar A Play 5 Va a estar ahí Como Joder Tú sí que sabes Menudo Insider Yo creo que Nintendo De las pocas compañías Que sabe guardar Los secretos Ya lo hemos visto Con el último Directo Que no se filtró nada Y no creo que vayamos A saber nada Hasta que no llegue El momento De que ellos Lo quieran enseñar Yo tengo aquí Un rumor Muy divertido De hace 18 horas Exactamente Que surgió En 4chan Como casi toda La puta mierda Y esto lo he leído En Reddit Básicamente Y esto Está muy guay Se va a llamar Nintendo Switch Wonder Por el Super Mario Claro Como venga Venga por ahí Tira por ahí Que sale el 20 de octubre Que va a haber De este año De este año Que va a haber una versión De 64 gigas Por 400 dólares Y una de 256 gigas Por 500 dólares Muy bien Que viene con Super Mario Wonder O sea Ojo que nos estamos riendo De esto Imagínate Como se cumpla Va a ser muy divertido Que Super Mario Wonder Será el primer juego En 4K nativo Y que Que los Que los nuevos Joy-Con Van a tener Van a utilizar Analógico magnético Como Como el de Dreamcast Para que no se rompa El effect este Para que no se rompa Aquí La teoría se va A la puta mierda Es como una polla No puede ser Que Nintendo Vaya a hacer bien Los sticks Ha tenido 3 oportunidades Y 3 veces la ha cagado Pero bueno Que más Que más Bueno Cuidado Que esto A ver Que tiene una cámara Que tiene una cámara Delante Otra detrás Y otra de la periferia ¿No? Sí Otra en los lados En el lateral Que el dock Funciona sin la switch Pero solo Para que veas El catálogo de juegos Y las aplicaciones Como YouTube Y tal Que la consola Se puede conectar De forma inalámbrica Al dock A ver Que más Que el Pro Controller Tiene una pantalla táctil Pequeñita Vuela También vuela Es una puta maravilla Que Tears of the Kingdom Y Pokémon Vienen con un parche Day One Que reducen las cargas Y que mejoran El juego Es todo Es todo fantasía Pero fantasía Fantasía Yo compro todo O sea Estaba muy bien Se llama ¿Cómo? Switch Wonder ¿No? Nintendo Switch Wonder Nintendo Switch Wonder Como Stevie Está bien Sí Muy bien Sí El que ha puesto el rumor Estaba igual que Stevie Estaba haciendo como una mierda Bueno Te lo han dejado huevo Claro Iba ciego No estaba Iba Iba ciego Como real Igual Bueno En fin Que A ver Aurel ¿Qué te parece a ti En lo de Stevie Wonder? Bien ¿No? Compramos No, no Esto es una Una chorrada Que ha dicho este hombre Otro Que ya Hacemos El trío De gente Que está totalmente Desconectada De lo que está currando Como le gustan los insiders Aurel Sí, sí Insiders Bueno Yo es que Me imagino al hombre este aquí Que después de soltar Esa chorrada Intentó tocarle una teta A la jueza Digo A ver señora El tío asqueroso Qué maravilla Madre mía No, no Si este Está más preocupado En acumular millones Y En Quitar demandas De acoso Y es que Lo peor de todo Es que Muchísimos No ya te digo ya Youtubers Eso Sino que muchos medios Han hecho eco de esto Y le han dado cierta validez A una cosa que no hay Por dónde cogerla Lo de La potencia de PS4 Y Las tonterías estas Y dijo Madre mía Cómo está El sector Pues sí En fin Vinagre Hombre De todas maneras Independientemente de lo que diga Cotic o quien sea Más le vale A Switch 2 O lo que sea Como la llamen Tener una potencia Similar A PS4 Que es un hardware De hace más de 10 años Porque si no Mal va Claro Es que eso lo paticino yo Por eso claro Es que ese es el rollo Que hay Y va a ser parecida A la Switch Y con pantallas Que hasta ahí Llegamos todos Esa sería Que fuera más potente Que en Play 4 O que fuera Que estuviera cerca De series X Y Play 5 Y tal Que va a salir Que va a salir Con un pack Con el juego este X Con el dock y con no sé qué Que está sin anunciar Y que resulta que va a ser Un tapo Vale Pero a mí Lo que están diciendo Pues me parece Muy bien Es decir Rango de precios Estándar Potencia Estándar Te quiero decir Todo dentro de un estándar En lo que tú Pues más o menos piensas Que es evidente Claro Es que es donde Va a ir Claro Hasta ahí llegamos todos Es compatible con la anterior No puede ser muy distinta Claro Aparte que yo sigo diciendo Que Nintendo No saca una consola sola Ni de coña O sea La sacará cuando tenga Un juegazo Entre manos Es decir Un No DC 2 O una cosa así Lo digo así Claro No la saca No creo que le vaya a sacar La consola con un juego menor No Entonces bueno Que puede salir el primer trimestre El año que viene Yo no lo creo Pero es posible Pero claro Son cosas que si tú empiezas a decir Mil cosas Algunas acertarás Pues ya Claro Más o menos Y encima son relativamente coherentes Pues sí Claro Algunas acertarás Te molaría Molaría Un detalle que no hemos comentado Que también A ver Sí, sí, sí Lo tenía aquí Pero no lo he leído Que los mandos Se pegan a la Switch De forma magnética O sea que como Entonces se hace Ploncla Al suelo 500 pavos O a la nevera Entonces así se pega A la nevera también Eso estaría bien Dejan los mandos en la nevera Para que se refresquen Me molaría ¿Sabes lo que me molaría? Leer a los Insiders Antes de que saliera Switch En plan Va a ser una Gamecube Y luego sacan Una consola portátil Que se le quitan los mandos Que no tienen que ver Con lo que dijo nadie Eso es molaría De eso se ha habido Algunos No voy a decir nombres Pero algunos muy importantes Que diciendo Ay esto que ha dicho Bobby Coctis Pero según mis fuentes Hay que no sé Pero las fuentes De aquí de Cibeles De la mora De Cibeles Sí, sí, sí En fin Correcto Sí, es un poquito así Pero bueno Pues ahí vamos con los gameplays ¿No? Vamos allá Y vamos a empezar Lógicamente con Bueno, bueno, bueno Blade Runner Blade Runner 2033 Es que no se salva ni uno Esta semana No se salva nadie Este sí Este sí Yo le salvo Con Blade Runner ¿No? Ya bueno Sí Pero porque eres un flipado Pero esto es Esto es una puta mierda No puedes decir Que es una puta mierda Porque no se verá No se verá No se verá No puedes decir Que es una puta mierda No lo vais a creer Pero estaba saltándome un anuncio Tío Madre mía Yo ya con esto que se ve Imágenes ahí Y tal No sé qué Lluvia y tal Compro Ya está Tienes un flipado Sí, sí, sí Yo antes de que os flipéis Los que no lo conocéis Es de Anapurna ¿Vale? O sea Ese es el único fallo Ese es el único fallo Que tiene el juego Sí, el único fallo Que engloba todo el producto Y lo convierte en mierda Además Es el primer juego Es el primer juego que va a desarrollar De forma interna Sí Como que se van a meter un portátil Por ejemplo Lo siento Se van a poner un HDMI En el Anus Y se van a estar ahí De forma interna La calidad de sus títulos Yo desarrollo cosas De forma interna Que se van ahí Madre mía La calidad de su vida Perdón Perdón Lo siento Vaya tela En fin Es caca, ¿eh? Es que era caca Sorpresa Vaya tela Es verdad que salió un gatito Encima en el En el anuncio Ya Intotal ¿Algo positivo que decir? ¿Vinagre? Bueno, es que no sé Voy y pregunto a este No, pero Vamos a ver Yo es que Si supiera de qué hay que hacer Bueno, pues yo No se sabe nada Es que claro La habitación y tal Pero No sé si es una aventura No sé si es un arcade Bueno, no creo Pero ¿Un RPG? ¿O qué cojones es esto? Es que no tengo ni idea Es un juego de Blade Runner, tío Con eso tendrías que tener suficiente Y bueno Suficiente Para descansarlo Como el remake este Bueno, el remaster Que hicieron del EPC Que fue un desastre total Ya Es que el EPC ha envejecido De aquella manera también Pero bueno Esto no Tiene ni piel Ni cabeza Esto es O sea Es que hasta Robocop Que lo vuelvo a comentar Que a mí me flipa Solo por llamarse Robocop Por lo menos Por lo menos se ve que es un juego Esto no se sabe Ni O sea Hay muchas pantallitas de mierda Y mucho iconito ahí De Uff Es que Ya verás Ya verás Ya verás Qué mierda Lo galáctico Aureal Yo voy a esperar Yo voy a esperar a que se vea algo de gameplay Porque el CGI este es muy bonito Pero ya está Cositas para los fans de la peli De los cochecitos La maquinita para detectar replicantes Y ala Ya está Correcto Pues poco más Que hay que pedir Yo por eso Me estoy dando cuenta De Sergio Por eso se llama replicante Tío Porque no deja hablar a nadie Tiene que Madre mía Está replicando todo lo que decimos Tío Es replicante Por eso 64 veces además Madre mía Está mal Está fatal Pero bueno Tú mismo Tengo mucho sueño Tengo mucho sueño No le puedes pedir más a mí A ver Que yo llevo dos días de panes Tío Ojo Cuidado Que para mí Eso es como Y hace pan Ya está aquí la guerra Madre mía Sabía que Aureal Por lo menos Tiene el cascar Bien Aureal Déjale que bastante tiene Con lo que tiene Bueno Gratis Me voy buscando aquí A ver Ya no tengo nada Aquí Señor por favor Me corta el filetito Gracias Es que Madre mía Madre mía Vaya pedazo de cabrones Sois En fin Para que lo sepa No me pusieron el menú infantil Por si había alguna duda Al final Madre mía La excusa oficial es que se les había acabado Los espaguetis Pero a quien pollas quieres engañar Pero bueno Es lo que hay Pues cuéselos Hostias Es que es Es que es Es el cliente Que todo camarero quiere tener Es que es Daría el pobre que fuese Tenía que parar No sé cuántos mil Son los millos ¿Qué es esto de espagueti? Así que vete a tomar porco Lo tiró Y dijo Sí, ahora me voy a poner a Hacerte Dice ¿Quién es el niño? Que ha pedido el menú infantil Y dice El chaval ese de un 88 Con la estatura El que estaba comiendo pan Básicamente Era el que estaba comiendo pan Un 85 Un 84 Un 81 Un 82 Depende Lo que pasa es que Para mí ten en cuenta Que desde mi perspectiva Todo el mundo parece mucho más alto Eso también es verdad En fin Que de Happy Meep Pues ojalá hubiera puesto un Happy Meep Pero bueno En fin Happy Meep Sin sal además Happy Meep Que si Hostia Ojo cuidado Siguiente Este es el bueno Venga Vamos allá Cuidado mira El nombre parece Parece que llega O sea Puede llevar a engaño Pero este es el bueno del Cuidado Es que este es O sea Si lo comparamos con los otros cuatro Antes de darle al play Esto es la hostia Esto es la polla Esto es increíble Ojo Este es el bueno Forzolis Nombre desafortunado Le han puesto Nombre de tomate Efectivamente Como la salsa de tomate Que está un poco Que sabe un poco ácida Así que está fuerte De hecho Está fuerte el Solís Desde aquí recomiendo El Orlando Es el mejor que hay No Recomiendo abiertamente Sí No 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 Tomate Como se interesa el juego Tomate frito Ero chaval Tomate frito No El Ero es más natural Pero el que mejor sabor tiene Es el tomate Orlando Ni de coña Es verdad Sí Y antes que el Ero Recomiendo el Ida Pero es demasiado natural Es más Ida No Ni idea Era recogiendo el Sida El Sida Bueno Este es un Dead Space En el que no pasa nada ¿No? Vas caminando y tal Pero joder Vas caminando Es de Anapugna también O no Pero corre Cuidado Andas por caminar y correr Lo cual ya es algo Ojo Cuidado Y el truco del L1R1 Cuidado Aparte que estuve Estuve leyendo Que son cuatro episodios De una hora O sea Tampoco puede ocurrir Mucho ahí Bien Y digo Porque es que bien No sé si es bueno o malo Bueno Metila rápido O que Vosotras O sea Está bien hecho Pero No me dice nada tampoco O sea Es lo que te digo Es Dead Space Terror, tensión Y ya está Es un Dead Space En el que no ha terminado De cargar bien las fases Y no hay enemigos Ni personajes Con los que hablas Ni nada No sé Este es el Por eso se llama así Porque está Solis No hay Nadis Ya Ya ha cogido carrerilla Ya Para arreglarlo Está ahí No hay Nadis Claro Mira está Ford Que tiene ahí Buenas espaldas El gacho Y está Solis Así que ya está Y lo de agosto Debe ser Cuando sale el juego Madre mía En fin Yo le tengo un poquito de manía Porque sale ¿A quién a mí? No Madre mía Troy Baker Troy Baker Que Me está pareciendo un poco Gilipollitas En los últimos tiempos Y Qué raro A ti Pero por Pero A ti es general La gente El que ama a todo el mundo Te lo pregunta Cabrón Es verdad Pero ellos están todos por igual Eso es verdad Eso es verdad Ahí tienes razón En fin Hostia verdad Está diciendo Carlos Sarrant Que lo de agosto 22 de agosto 2023 Es la fecha de caducidad Del tomate Está fuerte el Solis Está mejor que la tuya Joder A ver Mira agredí algo ¿Sabes hablar? Esto no es una competición No, no Se me ha olvidado Con tantos chistes Se me ha olvidado No sé A mí Es que me parece Un poco soso O sea Me parece un Walking Simulator Algo así Muy sosete No El Running Simulator Por lo menos Bueno Si Os andas y corres Voy a ponerlo otra vez Porque A lo mejor No lo habéis perdido A lo mejor Habéis tenido la suerte Habiendo Habiendo juegos Como Calixto Conocidos Ya sabes Claro O sea Es lo que dice Lo que dice Manu Tío O sea Tienes el Calixto Protocol Tienes el de The Space Remake Pues Tiene madrina Y esto No sé Bueno Pues esto Esto es Lo mejor del asunto Porque ahora toca Venga Bueno 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 Ojo Running Fable Esperante Porque tenemos Tenemos luego otro Sí Así Vemos primero Vemos primero Venga Venga Dejemos El otro mola El otro Cuidado El otro mola Pero es Es un Es un Robocop Survivors Es un poco No A mí me recuerda más Al The Binding of Isaac Porque tienen los disparos Esos que son chetos Es amor Que eso Son pelotas O sea Vas a poner Pegas y polis Al final ¿No? Sí 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 Lo importante es el principio O sea Ahí lo más importante Es que se vea bien Me estoy comiendo un anuncio De Barbie De Barbie Lo estoy viendo también Gente Qué interesante Sí Verdad Lo ves ahí en un agujerique Sí Sí Barbie ahí está A ver 20 de julio Ya lo sabes Mira aquí en el coche Yo con esto ya compro Luego ya bueno Fíjate Mira que balas La verdad es que es súper original Esto es algo que no he visto nunca Esto es Yo qué sé tío Es el ¿Cómo se llama? Total Carnage No El que era el 2 de Smash TV Y el otro era Total Carnage ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Pues es Total Carnage Pero con pixelazos Así grandones Y el guiño ese De un personaje Es como Ser Senegar Y el otro Como Robbock Joder Qué gran chondeo Especial y de Snake Ahí raro Joder Sí aquí en Metal Gear Yo aquí compro Mega City Police a saco A ver yo De todo lo que tenemos Esta semana Yo pago 79,90 Con esto A ver Al menos parece divertido Porque los otros telas Sí Pero A ver A mí El rollo ahí Tirar de nostalgia Y de Mira que risa Jiji Jaja Ya está un poco viejo Ya hay cosas Como el del otro programa Este Que parecía el Sasset Raiders Que mucho de copiar Hostia Pero es que encima Era muy malo Es que era malísimo Era horroroso Bueno Este espérate Que no lo habíamos Bueno Sí Este Total Carnage Este promete Este promete 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 Hundir a los programadores En las más Absolutas Las miserias Ahora era el diálogo Este promete Salir a las rebajas De Steam De 0,99 O sea es que Cuanto malo Miro Como este Claro Es que tronco De verdad Sale un coche Sale otra vez Los spinners Los coches voladores Y si os habéis fijado Los carteles Están en japonés No me he fijado La verdad Llueve Por eso ya está ¿Qué pone MCPD? De ahí Megacity Police Que japonés Ni qué pollas Que te lo estás inventando Que no Hostia Que no Lo que pasa es que no Fijéis en los detalles Los números también salen en japonés Sí, sí Mira Lo que pasa es que son iguales ¿Qué dices? ¿Qué dices loco? Hay un cartel en japonés Ni que en el cuarto Ahí, ahí estamos Es verdad ¿Ves? Ya sabes que yo Yo nunca miento Gotti A ver, siguiente Ya Además me pongo la medallita Toma, mira Sé leer katakana Bobby Gotti Bobby Gotti Tío Buen bigote Bueno, va Vamos a por el Este sí que es Gotti Este sí que es Gotti Este sí que es Gotti Este le puse por ti El azarín Es que esto es Esto es lo más grande Que han visto Mis ojos Yo cuando lo estaba viendo No daba Fuera de coño No daba crédito O sea, dije Pero tío Esto es una Esto es una puta maravilla O sea, es una maravilla Que básicamente son animalitos Esto es un poco Es un poco Sonic R Pero con personajes sin carisma Y mal hecho también O sea, son animales Que corren Y en el 2023 Se han gastado más dinero En hacer el trailer Que en el juego No, no lo creo Bueno No se han gastado dinero En ninguna de las dos cosas Pero Adelante Disfrutad El espectáculo Hostia, aquí va Va a puto culo ahora No, pero ese es el puto Es así colorido Es Mira, mira Sí Bueno, colorido Y la voy a poner calidad Calidad buena, tío Porque si no O sea, ojo Si no, no se aprecia Claro, claro O sea Mira cómo se mueven Los personajes Mira la distancia Mira la distancia Dibujado Que por lo menos Hay tres metros Cuidado con la copa La copa ahí O sea Bien La tortuga Samurai Mira el conejo Está pocho Joder, mira la tortuga O sea Yo creo que mira El Rayman 2, tío Ya tenía mejores gráficos Que el conejo así Con los brazos De Un poco Deforming Superdeforme Madre mía Eso sí El mundo semiabierto Que eso también Es que cojones Trañando la carretera Tienes que poner trampas A los rivales Ah, amigo Buah Buah Toma Toma por culo el conejo Un rayo Una bomba Bueno, bueno, bueno Los efectos de Explosiones y tal Están muy bien hechos Sí Son las explosiones Más genéricas Que han visto estos ojos Y el confeti Vamos, me parece la polla Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Es que no Joder La tortuga Si se parece A la de Diddy Con Racing, tío Igual Yo quiero volver Al momento Conejo Con los brazos Deformes Es que esto Es una puta mierda O sea Que Además es Como venga Una pirámide Azteca Mira los bracicos Mira los bracicos Está triste Tío En plan No tengo muñecas Es que la han hecho mal A el pobre Mira, mira Cómo se despide De la gente Ahí como Ah, sí Si tiene muñecas Se hace un poco así Pero lo más jodido Es que esto parecía Un juego de móviles Y no, salen consolas Mira, mira, mira Mira que viene Ole Esto es No, no O sea Es peor que Bueno, yo que sé Esto no tiene Y ojo que esto De lo que va es de correr Antes O sea, más que el resto Y coger la copa O no sé qué puta No es joder a los rivales No es joder a los rivales Sí Sí, sí O sea, es como Es como Si en Mario Kart Te dan los ítems Y en vez de lanzarlos Aún vas corriendo Los pones en el mapa Aquí pongo un plátano Que es entretenidísimo O sea, no se me ocurre Una forma mejor De echar a perder Un juego de carrera De animales Madre mía Qué calidad, eh Es auténtica bazofia Es muy maravilloso Está bien que saquen Que saquen juegos Para el nicho este De los furros Degenerados Pues Claro, claro Pues oye Es verdad Joder Te imaginas que están jugando A esto Bueno, da igual No, no, no Running in Fable Running in Fable Es una maravilla Lo llevamos ya con el Vamos con el top Top, por cierto Lo digo Espera, que está hecho en México El juego O sea Seashellstudio.mx Bueno ¿Y qué? No lo sé Que yo creo que en México Saben hacer cosas mucho mejores Tío, pero lo vamos a hacer Sí, no sé En fin En fin Tema solomillo, ¿no? Vamos ya Top Juegos de Spad y brujería Que es una invención De Carlos Que no ha podido estar Que vamos a hacer Pero bueno Su conexión No le ha dejado Lo sentimos Así que se lo Se lo brindamos Top 5 bien Y top 5 Mal Para que empiece No sé ¿Cuántos tienes tú, Lazarín? 5 y 5 Pues vengas Primero tú Luego yo Arranco yo Lo querido vinagre Y para final Como siempre Aureal 5 bien Hacemos el top 5 Todos Y luego el KK5 Todos Correcto Me gusta El KK5 está bien KK5 Eh Bueno Yo que sé Solo me sé Me ocurrían buenos He ido un poco Ya sabéis que me gustan A mí los jueguecitos Así un poco raros Hay broza Hay mierda Pero yo que sé Tío A mí me ha costado Tengo ahí el recuerdo Es el disclaimer Camuflado siempre De Lazarín Todos tenemos uno Y este es el disclaimer De Lazarín Que no Que no Venga Voy a empezar por el quinto De los buenos Esto se llama Darkseal O Darkseal 2 Puede ser Porque Sí Darkseal Sí Es el primer Darkseal Esto es una cosa De Data East Que era un Juego de acción Isométrico Era una cosa Un poco rara Pero siempre me ha resultado Bastante simpaticón Y me ha gustado bastante De este hicieron Dos entregas Y era un juego Que bueno Yo creo que el 2 Nada Yo creo que era para los jugadores También Pero mira Toma Esto es del Pues es del 89 90 O algo así ¿En serio? Sí Yo creo que 90 De los 90 Es un poco Scorier ¿No? Espera hombre Que ahora que se vea Un poquito Más así A ver que era Data East Data East Tampoco es que Tenga un Ya Yo Joan Mack Por ejemplo Técnicamente Eso era la polla En su día Sí A lo mejor sí Espérate Voy a mirar A ver de cuándo es Pero bueno Tenías Del 90 ¿No? Tenías ahí A varios personajes Cada uno Tenía sus Cosas El bardo Este tenía la lanza Se tiraba fuego Que chulo Que chulo Tiene su gracia Y tenía un rollo Ahí un poco De pues eso De exploración Yo creo que incluso Había Bueno Me iba a meter Con Con Manu Esta vez Pero Con lo del fuego Y el hielo Esas cosas No pero si tenías El libro ese que veis ahí A los lados Que podías Podías invocar Hacer una invocación De lo que saliera Además ibas saliendo Como al azar Entonces si le dabas Cuando salía la rata Te comías una mierda Pero te podías convertir En la cabeza de medusa Y convertir en piedra A los enemigos Y cosas Así Y había enemigos Así mola O sea Lo que veo mola Y tal y cual El concepto Pero técnicamente Es un poco A ver este escenario Este escenario A poco agradecido Voy a ver si hay algo más Por ahí Así un poco más Como de escenario Todo blanco Ahí No este Este mucho mejor Con el cofre Que se mueve solo Mira ves Ha hecho la magia La pava Y se ha convertido En un cofre Y ha soltado objetos Cuidado caballero negro Fua Joder A ver Muy conocido De todas maneras No es tampoco No 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 Ya sabéis que voy un poco A Me parece Demuestrar Que he pasado La puta infancia En los recreativos Si 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 lo sé Si la medalla Siempre No 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 lo digo Por bien o por mal Pero A mi me gusta No no Por bien Por mal Es que no La medalla Mira 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 Es un cangrejo Un testículo Es el morgon De Final Fantasy XVI Si pero Es el hermano El hermano retrasado Del morgon Es bueno Pues eso Técnicamente Con lo justo y necesario Es A lo mejor Si A ver Es que yo creo Que es que no se si el 2 Era mucho 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 mejor Me suena que si A ver Vamos a echar un ojo Por si acaso Rápidamente No voy a extenderme mucho Arxil 2 Hombre un anuncio Es el primero que sale En todo Si 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 también lo puedes pinchar También Y de que año es el segundo Del 92 Del 92 Vale Mira que bonito Las ilustraciones Por lo menos Sus ilustraciones De 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 Enjin Un poco Hostia Aquí ya se les acabó El presupuesto A ver Venga al juego Venga al juego Déjate de hostia Señora Que el niño llora A ver Hombre un poquito mejor Si Es otra cosa Mejor Pasa que bueno El fuego que tira aquí Chuchi Regular Bueno Antes le he dado un poco más de vidilla Y estoy un poco Flocher Hombre Está Año Lo es del primero Mejor Dos años Dos años en los 90 Era muchísimo Era muchísimo El hardware Cambiaba bastante Muchísimo Así que Bueno Bien Pues es Bueno Prometo ir más rápido No le conocía Me parece bien Pues ahí voy yo Ahí voy yo A enseñaros Auténticas joyas Perdidas Hombre Joyas 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 Este precisamente Primero Bueno A ver Pero bueno Este no es una joya Pero En su momento Me dio Grandes Grandes Alegrías Y grandes Horas de Disfrute Y satisfacción Espero que no sea La compleja Es el Hero Quest De Amstrad CPC Hacía que te lo he visto Mil años Esto tío Ya tío Yo además lo recordaba Incluso Menos azul Eso te iba a decir ¿Era así? Tenía varios colores Tenía varios Ah Podías elegir ¿No? El shader Hace poco Hay un compi Que lo ha cambiado Para que se vea Un poco mejor Porque esto es un desastre Para los ojos Es que hostias Es que hostia Mira a mi primo Le encantaba ¿Ves? Si es que Es lo que hay Es lo que hay Esto era A ver Lógicamente Estáis hablando Por ahí De amiga Y tal Es que claro Pero yo jugaba A este Yo no tenía amiga Ya estamos como siempre Con lo de amiga Pero estaba guay Lo que pasa Más bonito En 16 bits Pero el juego Era el mismo Sí Pero bueno Y no se movía A la velocidad Del objeto Eso de que era lo mismo Discrepo Claro A ver Vinagre O sea Yo tenía un Spectrum Y yo te digo Que había cosas Que no eran ni parecidas No lo mismo Pero digo Este en concreto Creo que tenía menos niveles Pero la mecánica Era la misma A ver si encuentro Algún combate O algo You found nothing Que maravilla Antes solo dice You found nothing Para tu casa A ver O sea Soy un puto enemigo O sea Sí, sí O sea Yo estoy perdiendo La vida ahora mismo El amarillo Este de Spectrum Horrible Que si no Lo hubiera hecho La pagarás Esto es lo del El azul ese Que te venden Las ópticas Es un engañabobos Los rayos de azules Hostia Tu ataque ha fallado Mira Lorco Se está mirando para otro lado ¿Cómo no va a fallar? Está mirando para otro lado En fin A ver Mira, mira, mira Lorco Que te va a pillar ahí Bueno Madre mía Bueno Ya está Gil o qué es Muy bien Las cosas A ver La lista Original Pero un poco Meh Yo he venido aquí A ser original Ya lo sabes Ya, ya me parece bien No, aquí Si pones alguno Realmente bueno Pues también se agradece Aquí empiezan Las Las obviedades Aquí empiezan las obviedades Este había que meterlo Porque a mí Dragones y mazmorras Me la suda Pero Capcom Hacía unos juegos de estos Que se te caen los huevos Y Daños and Dragons Llegó un poco tarde Porque el género Ya empezaba a flojear Pero esto era la hostia Esto era la auténtica hostia Shadowover Mistara Mistara Vale, vale A cuatro, ¿no? Sí, sí, sí Este es el Este es el primero O es el segundo El segundo El segundo El primero es el Tower of Doom Eso es Pues yo les Los nombres no me los sé Nunca jamás Claro Es que yo siempre Los confundo Pero bueno El Tower of Doom Ya era bastante guay Pero claro Este era la hostia Yo tengo el Tower of Doom En CPS O sea, tengo la placa Del Tower of Doom Que tengo que arreglar Porque tienen una batería Que se acaba Y se jode El juego Pero lo tengo Ya lo repararé algún día Pero esto Esto era una maravilla En fin Era un poco trampita De esos juegos Que nos gustan Sergio De sigue echando monedas Que si no No vas a acabar En la puta vida O sea, desde que lo has dicho Lo he estado haciendo Me voy a encender la luz Detrás tanto Pero puedo seguir hablando Aunque no lo creas Esto es de que lo has dicho Lo de las trampas En los reglativos y tal Luego lo he estado pensando Y digo, joder Es que la verdad es que De ciertos géneros Eran casi todos O sea, la trampa Estaba prácticamente en todos ¿No? Eso es verdad Un poco sí O sea, aquí además Por ejemplo, te diría Los antiguos tipos de Double Dragon Pues porque Te lo hacía así Porque le cogías el duco Pero también era jodido de cojones El propio Final Fight Fácil, fácil Fácil no era, ¿eh? Esto tenías que hacer el truco Que ya pasaba de jugar con el truco Es darle Darle así ¿Sabes? Un poco de coñazo Carlos dice que se lo había pisado El Dungeons & Dragons Además venía Venía Capcom De hacer Street Fighter Alpha Y Turbo Y Super Turbo Y su puta madre Y todo el Todo el Juguito ahí De los juegos de lucha Se notaba Bastante guay Los combos Los especiales Y la hostia O sea, claro Le metieron el cuarto botón Ahí para utilizar los ítems Y no sé qué Y lo petaron bastante Este juego está muy guay Lo que pasa que es eso Yo creo que no No lo petó Bueno, al menos en España Había muy pocos sitios Y tampoco Resultó ser Pero esto es la hostia Venga, va He dicho que iba a ir rápido Y una mierda Como un caballo No íbamos bien de tiempo Y todo Aunque no te lo creas Dos horas Casi Bueno, no estaba Estaba bien A ver Vamos a ver Siguiente Pero este es el segundo ¿No? Ya, ¿no? Es el segundo Este es el segundo Este habla muchas veces Ya sé que no te gusta Sergio Pero Barbarian Barbarian era Una cosa A ver Es que Un juego en CPC Que fuera uno contra uno Que tío Yo no sé por qué Pues siempre me ha fascinado El rollo de las hostias Uno contra uno En todos los juegos Incluso antes de conocer El primer Street Fighter Había ya cosas Que se acercaban Que a mí Pues me volvían loco Y este juego Estaba muy guay Y técnicamente Para ser un Amstrad Era la hostia Y tenía un montón de ataques Y defensas Y tácticas Y estrategias Esto era Esto era la polla Barbarian 2 no Es que A ver Ya que tengo más manía De todo Es el Barbarian 2 Pero Barbarian 2 Era un desastre Porque Intentaron hacer Una especie de bitmap O sea Lo hicieron Hicieron esto Pero con un mundo abierto Con lo que Sí Que pasaba de pantalla Sí, sí, sí Yo recuerdo que había No sé qué me caro Era muy pequeño Pero el Que pasaba de una pantalla Es que era imposible O sea Te llegaba como Una especie de orco O sea Te empezabas a salvar Tobitas Como Benny Hick Cuando le daba al calvito Tiquitiquitiqui Tiquitiquitiqui Me tocaba los cojones Y era imposible Es que era un juego Imposible Para mí Pero bueno Y aparte que Tráficamente En el aspecto De la app Bueno El Amstatt estaba guay O sea Los sprites eran Grandecitos Era O sea El rollo es que Tenías Ocho ataques diferentes Dependiendo de Cada una de las direcciones Que pulsases A una vez que El botón de ataque Que eso no se había visto Nunca Y si hacías un ataque Podías contrarrestarlo Con otro Te podías defender Hacías no sé qué Es la polla O sea A mí me parece la polla Y creo que El mejor juego de lucha De este rollo En los 8 bits Y lo mejor Era el póster Como haría Wittaker También Si la Wittaker Ahí con los tetorros En fin Te has quedado a gusto Lazare Claro joder Si Pues si Es lo que hay Es lo que había Que cojones El tío Cachas Ahí Bien engrasadito Y brillante Y La Wittaker Y cuando se hizo Y cuando se hizo esa foto Era menor Tenía 17 años En serio Pero Nació así Con ese Con ese físico Porque madre mía O es que Hablas de ti Que cuando Muchos éramos menores Tú eras menor En fin Esto es un poco Un poco trampilla A lo mejor Pero bueno Su espada de brujería Tiene No Yo creo Bueno Cuidado Cuando Cuando Sergio no te No te discute Te la vas a ver No Es que esto Joder Tiene No Es que esto está bien De hecho No veo ninguna Sinceramente Es de cajón O sea Bien Esto es Tened en cuenta Que Kirby Kirby lleva espadas Kirby lleva espadas Así que ya veremos Lo que viene Hostia Cuidado Bueno a ver Y Zelda Mejor No digo nada Bueno Que a mí me gusta este juego Aunque Técnicamente Sea un poco Purrita Bueno Para aquel momento Para la época Sí Sí Hombre a ver Había cosas mucho mejores Pero bueno Se jugaba bastante bien Lo que pasa que ya sabéis Que el modo El modo roll Ese Tostoncete Pues El que juega También es malo Se lo sabe Pero bien Joder colega No han tocado Ha llegado Al jefe No le ha tocado nadie Eso te iba a decir Pero es que es una cosa tremenda Qué jodido Toma Además ¿A este juego Te parecía fácil Tío? Eh Sí ¿Sí? O sea A nivel Sí Yo me lo compré Un día Yo le he ido A ver Para mí era normal Pero fácil Tampoco le diría Que es un juego O sea No le pondría nunca Como ejemplo De juego fácil No sé si fácil o corto Pero si yo me lo acabé Es que es lo mismo Una tarde Y al día A la mañana siguiente Ya me lo había acabado O sea A lo mejor le doy un poco fuerte Pero no me parecía difícil Eso sí Tenía luego el modo arcade Que no tenía los niveles De estrategia Que era un poquito Más difícil Y era un poquito Más jodido Y tenía ahí su Su cosita Pero Pero bueno ¿Qué era lo que más te gustaba De este juego? Lo obvio, ¿no? La banda sonora Yuzo Koshiro Te voy a decir Vale Correcto Ahí por lo menos Estamos ahí No hay No hay discusión ninguna No hay discusión, ¿no? Efectivamente Bien, hombre, bien Pues bien Bien, por lo menos Curioso Interesante Ya verás Y juegos que no conocía No, no, es muy estándar A ver Me toca Empiezo por lo Por lo que tengo que decir Para que luego digan Que tal y cual Dark Souls 3 Muy bien Sí, Dark Souls 3 Porque es el único juego de Front Que me ha acabado Mi favorito Sé que no es para nada El favorito de la gente Que le gusta Los juegos de Front Pero a mí me parece Por lo menos El más equilibrado Y creo que es el que menos penaliza También es cierto Que por lo que parece Yo me fui por una ruta alternativa Muy jodida No sé qué Entonces me pasé por el foro Los cojones Pues como, no sé Te diría El 40% de los jefes Me los cargué a la primera Y de hecho Ni me acuerdo Bonito el anuncio Joder Pero vamos A mí el juego este Me parece Que es realmente Realmente bueno O sea, a nivel de dificultad Estándar Bien tal y cual En su día Se movía ya bastante bien Me parece que El diseño de niveles Por supuesto Es realmente bueno Aunque dicen Que el de Bloodborne Y no sé qué Es mejor Que posiblemente sea Pero bueno Si digo otra cosa Mientras mí este juego Me pareció Me pareció muy bueno O sea, a mí me lo pasé Genial con él Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo ahora Me están Entrando a lo de jugar Es que es muy bueno Y ha aguantado el paso del tipo Muy bien Ahora esto lo pones en PS5 Y a ver Que From Que no es que sea Sí, sí Claro que no es Pero se puede tutear Con Elden Ring Fácilmente Hostia Tiene Tiene una pinta Esa A ver La opinión que tienes tú Que por lo que ves parecida La gente O sea, no es que Chepe Este de este Pero no le gusta No es de Vamos Ni top 5 De los juegos de From O sea Antes te sacan Por supuesto Bloodborne Sekiro Elden Ring seguro Y el primer Demon's Souls El remake O sea, este no sale Pero vamos Ni en los créditos Y a mí Joder A mí es que me ha gustado Pero bueno Oye Que vaya hechazo Se ha llevado el primo Para gustos los colores A mí este juego me gusta mucho Oye Lo mismo Me da por probarlo En algún momento Y minuto Van a jugar Gracias Pero si dice Si dice Carlos Que antes han preguntado Carlos No, Carlos Es otro Carlos Carlos No es galletitas Si dice Carlos Que es el único juego de From Que le gusta A lo mejor Tiene su Yo no es el único Que me gusta Pero si es el único Que me ha acabado Porque de From He jugado a todos Pero este es el único Que me ha acabado A mí ya te digo Me gustó mucho Yo creí que iba a ser O sea Es que yo creo que O sea No recuerdo haber Visto nada del juego O si lo he visto No me acuerdo Yo creí que era como Más medieval Y más Menos No sé Estoy viendo ahí Hay castillos Y hay dragones Y tal Lo que pasa es que Depende del escenario Que estés O sea Si estás en una mazmorra Y tal Pues A ver Es un juego muy de From Sinceramente No, no Si estoy viendo una escena En la que entra en un sitio Y hay un hijoputa De una ballesta A 400 metros Disparándote todo el rato Que si te quedas parado Te folla Por supuesto Eso es muy de From Muy bien Se me ha quitado un poco La gana ya 10 minutos o menos Es lo que hay Pero bueno En fin Siguiente Este ya lo he dicho alguna vez Pero le tengo que decir Que por cierto No he dicho el El aviso primero Claim Bueno 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 Cero Nintendo Ay Dios Sí Cero Nintendo Para que luego digáis tal y cual Porque voy a poner todo el rato Y venga Zelda Y venga no sé qué Y Fire Emblem Pues no Cero Cero Nintendo Que Vinagre se está descojonando No sé muy bien por qué Hombre No me lo esperaba Es que hombre Es histórico Está diciendo Body Rock Es que claro Es una cosa Así que eso O sea Evidentemente Si hay consola Nintendo Pero ni un solo juego de Nintendo Siguiente Willow De NES Que lo he dicho alguna vez Sí Me lo he puesto otra vez y tal Y joder Sigue siendo realmente Bueno Es que no me extraña Que me gustara tanto en su día El de recreativa era guay El de recreativa era muy chulo No no El de NES Yo el de NES El de recreativa va bien Pero otro rollo Totalmente diferente A mí este Joder Viniendo de De lo que venía de decir Para mí Que le aguantara el tipo Joder Me parece que tiene mérito E insisto Me lo he puesto ahí Para ver qué tal era A ver si A ver si me flipé y tal Y es que sigue siendo muy bueno Teniendo en cuenta Que es un juego de NES Joder Esto era Capcom ¿No? También Como la recreativa Puede ser A ver Era Capcom O era Yo creo que sí Pero no sé si era La distribución solo Lo tenía que mirar No hablo de memoria Este me parecía Me parecía la polla El juego este Sinceramente Y ojo El sonido también No pasa que no No se puede escuchar El sonido también era Buenísimo Veías este Fueguito en NES Y se te caen a los huevos Hostias Cuidado Bueno se te caen a los huevos Bueno se te caen a los huevos Pero si lo dejas un rato Se te caen a los ojos Se te caen a los ojos De Capcom Sí pero Pero no sé si era Desarrollado por él o no Pero bueno Siguiente Tiene una pinta este Ojo Habéis visto que se movía Hasta incluso el viento Se movía a los árboles Esto era la hostia Que hace un poco de sombra Y como Oye muy bien Está guay Pero cuando salió esto En el 94 Joder Mira el hada Se mete en el marco A hablar con la hada Que parece Rocío Durcal ¿Qué quiere? Qué calidad A ver siguiente Este está un poco Cogido con pinzas Pero bueno Entra Y es homenaje A Donkey Kong Que además también me mola Master of Darkness ¿Te suena? ¿Os suena la salida? Sí, sí Pero Hay brujería a lo justo Tenía metido El protagonista en el culo Porque madre mía Ojo Brujería y espadas Y el tío este Este juego puede estar En espada y brujería En Drácula En imitaciones de Castlevania En mejoras Es decir Par de Master System Pero ojo Pero este juego Para ser de Master Este juego era muy bueno O sea Para mí tiene mucho Tiene mucho mérito Pero no tiene mucho Espada y brujería Cuando avanzas A ver Espadas Brujería Brujería no Pero espadas Si lo pasas Que al principio No Porque al principio Es que no Que al principio No sé yo Pero bueno Ves Ahí ya coge un H&M Vale suficiente Y eso que ya te digo Que estás en Es como he dicho yo Que si no ponía pegas Y decía Que muy bien Algo sería Pero como vas a meter Pero como vas a meter Esto en espada Brujería Si para que A ver El primer Pero si acabas Estás parando Con una pistola ¿Volver? Estás parando Un pistolón Mira que brujería Mira La pólvora Inventa los chinos Es mágica Es claro Espada y brujería ¿Qué parte lo entendéis? Es espada Y brujería Son dos cosas Muy específicas Bueno da igual Venga Espada y brujería Literalmente Pues ya está A tomar por cuenta Y también te digo Lo que estáis viendo No es representativo Bueno un poco sí Pero no del todo Bueno un poco sí Hay un nivel Que es mucho más Espada y brujería Pero no lo vais a ver Ya estoy Un copia de Castelvania Pues sí Castelvania con pistola Castelvania Revolvania Es tío Pistolvania Ey Pistolvania Me encanta Pistolvania Toma Le pego un tiro al perro John Wick Es espada y brujería También John Wick Es este John Wick Madre mía Brujervania A ver Siguiente A ver Sorpréndenos Este es muy obvio No este es muy obvio Pero había que meterlo Ha hecho de round Que coño tienes Hay que meterlo Sí Yo no lo he metido Pues Es muy evidente Pero Sí Pero Le meto sobre todo por Primero porque es Capcom Y lo segundo por la banda sonora O sea me parece Para mí de las mejores Que ha hecho Capcom En el género de los beat'em up Al menos en mi opinión El tema de Village Me parece la polla Este juego Este juego tiene una cosa Muy peculiar Joder he puesto uno Que es solo un jugador Este juego tiene una cosa Súper peculiar Que cuando salió Era como Pues un beat'em up Genérico Y ha envejecido Muy bien Tiene un par de detalles Como la defensa Eso es El contrataque Dices Sí 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 Que estaba Este fuera bastante técnico Y estaba muy 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 adelantado Su tiempo Después en su día Pues íbamos ahí Digamos Como cuando juega Manu Sagra Al Final Fantasy Ahí darle nada más Que a un botoncito Pero tenía muchas más cosas Correcto Y ojo Y la conversión Y la conversión De Super era buenísima Que evidentemente De jugadores Pero dos sí Era muy buena Hostia Vamos a ponerla Vamos a ponerla La versión de Super era Que esa es mi opinión A mí personalmente Me gustaba todavía más Que la original No te gustaba más El King of Dragons Que este A mí me gustaba más este Pero el King of Dragons A ver Tenía No iba a meter toda Pero a mí el King of Dragons También me gustaba Pero prefiero este Pero eso a gusto personal Esa que eso ¿Por qué? Pues supongo que por recuerdos Por momentos O Vete tú a saber por qué Esperamos que el King of Dragons También compro Si todos esos Pues compras todo Básicamente Este era Super Nintendo Estaba hecho de cojones Estaba muy bien hecho Pasa que también llegó Que es del 93 El juego original Era del 91 Ya Super llegó Supongo que el año siguiente Supongo 92 Digo yo No, seguro no Te hablo de memoria Te hablo de memoria Y yo creo que lo pondrá por aquí ¿No? En algún momento Vale, búscalo ahí En Quick Vamos a ver Aquí en el El juego ya está Hostia No pone nada Capcom Está borracho No pone nada Pero bueno Ahora se busca Pero yo creo que era 91 Recreativa Y 92 Super Venga Y el anuncio De los borrachos Ahí estamos Pero bueno Y luego A ver Este es un poco Trampa Número 1 No Pero muy poco No lo esperaba No Bueno No te lo paso No te lo paso Y además Ojo Que yo he jugado La versión de Super Ni tan siquiera La de PC ¿Cuántos cojones? Pero el juego este Le tengo Como es para mí Había juegos De Spy y brujería De verdad O sea De Dragon De Eye of the Behold De su puta madre De Blood Witch No sé Había muchas cosas Y vas A por el piso Pese a cabrón Joder Por cierto Dicen que era de Borería Salieron en 94 En el Super Netflix Digo Joder Chaval Pues sí que tardaron En el Super Joder Que diferencia De 3 años Pero vamos Claro Por eso era tan buena El port Pero vamos A joder Algo de brujería Hay Por lo menos Bebe pócimas Y tal Y espada Bebe pócimas Es brujería Bebe pócimas Hombre Yo en cuanto Acabe Estoy a beber Una birra Y es que va a ser Brujería Total Con un Erupto Donde hay pócimas Hay brujería Normalmente Claro Las pócimas Se sabe Que son todas Fisticias Y no No han existido La coca cola La coca cola Es un invento del demonio Sí, sí Eso es brujería Agua azucarada Y carbonatada Eso es brujería Yo no lo entiendo En serio No consideráis pócima Tema relacionado Con la brujería Que soy muy raro Yo no considero Pisospersia Habitualmente Yo no considero Pisospersia Como un juego De espada y brujería Porque no va de eso O sea Dragones Espadas Dragones Te la acabas de inventar Porque te sale de la piel No, no, no Espada y brujería Todo el mundo sabe Que es dragones Pues menos mal Que quita el primero Porque si yo Haber puesto Que tenía puesto Originalmente Digo 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 No es que saca una espada En el suelo Y una bruja Sergio Yo hay veces Que no entiendo Como Pero no le he quitado La vida Escribiendo sobre videojuegos Durante tanto tiempo Cuando estás Loco Le he quitado Le he quitado Pero estaba Claro Porque está Gruntilda Pero bueno He dicho Como esto Seguro que me empiezan a decir Que si no La madre Me parió Si pues haber puesto El tren de la bruja De la feria del corcón Que sale y No Es que Madre mía No esperaba tanta reacción O sea Parece Espada y brujería Y el hechicero vudú Los reyes magos Un hechicero vudú Son todos Espada y brujería ¿No? Es que Pada poca Pero brujería Y el mago El mago more El mago more Espada y brujería No sé De lo que es eso Pero bueno David Copperfield David Copperfield Espada y brujería En fin El museo del jamón Por los que tienen Los cuchillos grandes Espada y brujería Ni cuando lo hago Ni cuando lo hago Ya súper súper canónico O sea Ya Un A ver Súper canónico Sí Súper canónico De los espárragos No te jode Súper revuelta de ajetes No te jode Venga Que no Que a ver Que puede llegar a entenderse Pero está haciéndolo mucho Pero es mucho más divertido Reírnos de esto Eso es así No está bien También Y bueno Realmente Ni de coña Ni van Ni pisos persia Pisos persia Si entra Entra Incluso si me apuro Hace las dos cosas Entre las pócimas Y espadas Ahí a saco Pues ya está Con un poco Con un poco de vaselina Entra Sí, sí Entra Entra la espada Pero de canto Ahí Bueno En fin Muy bien Venga Vinagrito Este era el primero ¿No? El primero era Prince of Persia Madre de Dios Número uno A ver Ya te he puesto ahí El vídeo Sí, ya lo veo aquí Perfecto Mi top 5 es Maze of Galius De MSX Que creo que tiene espadas Y tiene un brujo Así que Como padre Ya ve Ya ve Hombre Sí, hombre A ver A ver A ver como es Es que hace mil años Que no le veo Lo ves y dices Hostias Es un MSX Es un ordenador De 8 bits Que no puede más Pero en su día Esto era la hostia Sí Hombre Y en el fondo Lo sigue siendo O sea Eso de explorar Ahí Es que claro Los niveles eran gigantescos Era enorme Había 3 o 4 Rutinas Y 3 o 4 cosas Que no veías En un Amstrad Por ejemplo Claro La colisión de sprites Era un juego muy consolero Sí Eso es A mí me molaba Lo que pasa es que le tenía Una de caro Este le vi un poco Pero le vi muy poco Pero le recordaba Claro, gráficamente Bastante mejor Pero el movimiento de personaje Joder, me ha sorprendido No le recordaba tan Tan fluido Era un poco En serio, fluido Es un poco Era lo único malo En su día Joder, en su día Tío Ah bueno, sí Pero claro Que era MSX Claro Es que el scroll Y el movimiento de los sprites En MSX2 Otro rollo En este en concreto El scroll no El scroll no Pero Me refiero a que en MSX2 Tenía cosas Que no habíamos visto En Spectrum y Amstrad Y alguna de ellas Era eso El scroll Pero que no se había visto Pero ni de coña Ni se iba a ver jamás Efectivamente Vamos Muy por asomo Y este tipo de juegos Hasta otros A Spectrum Ya llegaron O sea Con el Homebrew Pero en su día No había nada parecido O sea Lo más parecido En Spectrum A esto Era el Underworld Ese Que era una puta Con esto ¿Sabes? A mí me recuerda Más a Fred Te lo digo Verdad Porque lo tenía un vecino Lo tenía un vecino Y decía A ver Vente a casa Vente a casa A jugar al Underworld Yo es que les descubrí Underworld Es que es Underworld En alemán Básicamente ¿No? Los de Underworld Da igual Otra Faro Era la hostia En esos días También hablándote poco Joder chaval Vamos a poner Te pongo el vídeo El segundo Venga Vamos ¿Cómo que es el segundo? El cuarto Bueno El segundo Empezando por atrás El cuarto Lo que viene a ser el cuarto Top 4 para ti Wonder Boy 3 De Dragon's Trap Ya en Master System Era la leche De hecho El mejor juego Del catálogo De Master System Joder Pero el lavado de cara Que le hicieron Hace unos años Le sentó de maravilla Muy bonito Y eso que el juego Es el mismo O sea Sí De hecho Tenías el botón Que podía hacer Para cambiar El estilo De gráfico Pero Era una prueba De que el juego O sea Estaba muy bien diseñado Y ahora Con gráficos actuales Da el pego De un juego actual O sea Sí Lo hicieron muy bien Yo he estado A punto de meter El Wonder Boy Monsterland Porque me parece Una De todas formas Locura Esto parece Espada y brujería Canónica Hay espada Y hay brujos O sea Las dos cosas entran Hay un personaje Que se transforma Pero bueno En fin Ah bueno Porque vamos Si me ponéis Pegas a mi Por tal Sí Es verdad que A ver En mi caso Era el Monsterland Porque era un poco más Pues eso Matas al dragón Y llevas el escudo Y la espada Aquí como te vas transformando Te ataca una nube Con gafas de sol No sé Cuando llevas al ratoncico Cuando llevas al ratoncico Le llevas al Tiene espada Y el personaje inicialmente También tiene espada Y ahí sale un grupo Joder No, no, no Oye En el chat En el chat no pasa al corte No pasa al corte Los míos han pasado al corte Así que me da igual Os jodéis Que no pasen vuestros juegos El corte Venga A ver El siguiente El siguiente El top 3 Tiene que pasar por cojones Porque hay personajes Que son con espada Y personajes que son magos Que es el Guardian Heroes Muy bien Me vale Muy bien Pero un poco también Bueno, pero También pillado un poco Por los calientes Este sí A mí me parece Tentando cátedra Tentando cátedra Nuestro que de Oreal Este sí Esto es un mata-mata Y Bueno A ver Bueno, vale Sí, sí Venga Espada y brujería No es un género Es una temática Sí, sí No, no Sí, sí Está claro Está claro Pero Sí, sí Está bien Está bien Está bien Pues si lo sé Hubiera quitado Soul Calibur Si entera vende Hombre Es que Soul Calibur Para mí es espada y brujería Es un poco espada y brujería Yo lo he pensado antes también Yo lo tenía inicialmente Pero bueno Este juego en Saturn Me pareció una maravilla Es que era la hostia La versión que hicieron para 360 No cambiaron demasiado Pero joder Lo podemos jugar hoy en día Te puedes jugar en Xbox One En Xbox Series Y me parece una pasada este juego Y el toquecito El toquecito que tiene de RPG Era un poco putete O sea, había momentos De empezar ahí Que caían hostias No sabías muy bien de dónde Sí Era un poco jodido eso Pero bueno Es que todo este juego Le descubrí tarde Es que lo que he dicho Mil veces con Saturn O sea, que consola tan Ya, tío Es que en Europa Qué mal, eh Pero es que bueno Contra Tessor Ha fallado poco a veces Esto salió en Europa, eh Este juego Sí, pero Sí, pero esta era la excepción Este juego Esta vez este juego No le gustaba a nadie En las 3D tal Le ponías esto Esto no le juego Ni Dios En su día Nazarín Las cosas como son Bueno, ni Dios Ni Dios Yo creo que tiene su Bueno, tiene su No es como por ejemplo Dynamic Head O Gastar Heroes Que en su día Yo creo que sí Que lo jugó más gente Sí Claro O sea, que la gente No jugando a Tekken Y a esas cosas No quería jugar a esto Es decir, que es así Pero bueno Pero bueno Muy bien Me parece una mal Muy bien A ver, es muy bien Con el siguiente ya tengo miedo Joder O sea Bueno, verás Empieza el disclaimer Ahí va Shadow of the Colossus ¿Cómo? Uff Uff Ese sí que Eso te lo admito Te lo admito Porque me gusta mucho Pero vamos Se lo admites Porque es un tramposo Y hay mucho gusto Que sea cabrón Hay magia Hay magia El tío tiene una espada No, la diversería Yo creo que está ahí Ahí está flipado Mira, me voy a levantar A encender la luz Por no insultarte Jajaja Bueno, el caso El caso es que este juego En Play 2 Estaba bien La máquina ya explotaba Pero en PS4 Que me lo jugué hace poco Es una pasada Es una maravilla Se sigue jugando muy bien Estoy de acuerdo Pero ahí discrepo O sea, el bueno es el de Play 2 O sea, esto en su puto día Es que no tiene nada En su día En su día Pero joder O sea, el recuerdo que tenías Y jugarlo con A un frame rate decente Y no a saltos Yo vamos A mí me encantó Esta vez que lo jugué en PS4 A ver Que yo te lo compro Yo estoy contigo Si este lo he dicho alguna vez Y este me dice la guía Creo que para Playmania No sé No sé cuántas veces Me lo acabé seguido No sé Mil veces No sé Como cuatro o cinco veces Encontrando Y todos los lagartijas Sí, por las lagartijas Y para mí De los mejores juegos Que se han hecho Más que nada Pero no hay nada parecido Y en sus días Que esto era la hostia O sea, un juego Que no había enemigos Con un mundo enorme En el que Si querías ir a Por las lagartijas Mola un montón Pero además Era precioso En su estilo Y tal Y lo de Bueno, se me parece Un juego adelantado Su tiempo Sinceramente A mí esta me parece Una auténtica genialidad Aunque yo conozca A más gente Que no le gusta nada Que gente que le mola La verdad Pero bueno Que le vamos a hacer Esto en sus días Que era muy grande Yo tengo que decir Que a mí Espada y brujería Eso es otra historia Este va con lo justo Luego dice el binario Me queda un poco Hay espada O sea, y me critica Piso Persia, ¿sabes? Menudo puto Sí, hombre Piso Persia Aquí magia No, pero Pero esa Esa Y a mí La ambientación Esa forma de pensar De decir De coger el concepto Separado Y decir Hay una espada Y sale una bruja Y hace magias No funciona así Pero bueno No, yo creo que no Pero A ver En el último Este sí Este sí Joder Tenin Force 3 Sí Este sí Hombre, este por supuesto Y como encima Es del palo Que le mola a Ureal Pues vamos Perfecto Los dos primeros Tenin Force Los de Mega Drive Me encantaron El de Mega CD Pese a ser un juego especialito También me encantó Pero este ya Me pareció maravilloso O sea Es cierto que lo ves ahora Dices Pero joven En su día Esto en Saturn A mí me voló la cabeza Y el juego Es maravilloso Y tengo pendientes Que han sacado los parches Para jugar a los dos escenarios Que se quedaron en Japón Y tengo ganas De darles caña Porque el primero Me dejó con ganas de más Muy bien Bueno Este pasa al corte Sí, este sí Menos mal Pero vamos Has tenido unas cosas Un poco raras por ahí También te digo Pero bueno En fin Cuidado El de Prince of Persia Se va a quejar ahora Qué huevo Tío Me quejo Lógicamente A ver Aureal Pon orden ahí Con tu A ver Voy a ir Un poco rapidito Venga A ver Yo he cogido Algunos Un par de obviedades Y otros que Son un poco de nicho Y que me molan mucho A ver ¿Pero hoy o mañana? Crosswords Que te calles Cacaturas Crosswords De SNK Este Es una pasada Que Mira Yo creo que Sergen te puede gustar Porque tiene Las mallitas Estas tipo Punch out Sí Pseudo Primera persona Tercera persona Era un juego de SNK Parecido a una estructura Similar a Super Spy Pero era ya Rollo de Spy y brujería Con un caballero Que tenías que ir Pasando escenarios Y combatías Contra monstruos Dragones Podías ponerte el escudo Para protegerte De los ataques Tenías partes de rol Entre cada Cada escenario Que podías comprar Pociones Y mejoras Era extremadamente puto Era muy jodido Muy difícil Porque además Los ataques También tenías que mover El escudo arriba O abajo Y tenías que Estar ahí muy pendiente Y era Muy jodido Y a mí Vamos Esto era de la propia SNK ¿Verdad? Sí 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 Este tuvo también Una secuela ¿Ves? Aquí tienes Lo de la tienda Que además Eran unos hijos de puta Porque era todo Carísimo Y a lo mejor Habías conseguido Un par de monedas Pero esto es una maravilla Y lo vuelves a jugar ahora Y aguanta El tipo Perfectamente Era Joder Era muy jodido Sí Era jodidete A ver A ver Bien tirado Siguiente Siguiente Aquí He hecho Un dos por uno Agrupade ¿No? Agrupade Bien A ver Conan Pero no Conan Exciles Los dos juegos de Conan Que sacaron para Xbox Y también para PS2 De Conan y Mariconan ¿No? Sí Joder El chiste El chiste de la mujer De la mujer de Conan Mariconan Joder Era un clásico básico Pero bueno Ni les probé La verdad Sacaron uno Para Xbox PS2 Que era más rollo Aventura Que tenía un montón De exploración Tenía 70 niveles Tenía también Parte Bastante roleras Y que Este pasó Un pelín desapercibido Pero a mí me Me encantó Un pelín desapercibido Dicen No lo juego No lo juego Ni Cristo Sí Sí Me encanta Como se pelea Con los espíritus Esos verdes Me encanta Como va por ahí Por un escenario Que es exactamente igual No sé ni dónde Coño va Hostia Es que es complicadito Muy bien Por el hueco Esto es bueno O esto es un poco Escorial Aureal Siento honesto Yo lo disfruté Estamos hablando De juegos favoritos No de que te tengan Que gustar a ti No, no Yo no te digo Que no me guste Pregunto que si Pues esto no lo probé Que si estaba bien O que si era un poco caca Pero a ti te gustaba Pregunto A mí me parecía Que estaba bien No era ningún Alarde técnico Ni eso Pero estaba bien Esto era Play 2 Es que tampoco se podía Hacer mucho mal Y que era muy fiel A lo que era La horror Es que ya se ha Hami Konan Ni fun ni fan Me da igual Entonces pregunto Y luego Al cabo de tres años Sacaron otro Que este era Ya más Rollo God of War Que era Que era Ya pues Con combate Pues tipo Go Con mucha Sangre Mucho gore Ya Perfecto para mí Aquí le podemos ver Paseando Está Play 3 ya ¿No? Sí, sí, sí Ya no Está ahí Por Shatiba Dándose una vuelta Por la calle Principal Ahí de Shatiba Sí Es que he ido A coger el vídeo De El Conan Más miedoso De la historia Madre mía Conan Es incapaz De mover la espada En el aire No puede con ella ¿Qué es eso? Un hígado Tío Este es uno de estos Que sacaron tantos clones De eso De Siguiendo el estilo De God of War Y este también pasó Bastante desapercibidillo Pero yo Me lo pasé como un enano No te tengo la pasta Tenía una banda sonora Que incluso Fíjate Si este juego Ya ha caído en el olvido Pero la banda sonora La siguen interpretando Los conciertos Estos que hacen De música de juego De lo buena que era Así que Este está Muy, muy bien Cuidado Toma Toma Eso ha sido un flechazo Yo creo que le había dado Una lipotimia Cuando el amor Llega así de esta manera Eso es así A ver Este es una Una obviedad Pero tenía que meter Solo de mis putas mierdas Tío Qué maravilla Yo le pensé también Señor de los anillos La sombra sobre Mordor Qué bueno es Coño Este lo hemos comentado Varias veces Y De los juegos De los 800.000 juegos Que han sacado De la obra de Tolkien Yo casi que me Me quedo con este Yo casi no Yo me quedo con este Sí, sí, sí Sí, sí Por un lado Si lo que andas buscando Es fidelidad Tanto a los libros Como a las películas Lo tienes Toda la estética Es la misma Que la de las pelis De Peter Jackson Pero también Tiene una historia original Muy buena Y Y no intenta Ser aquí Un rolito No, para vender Lo más posible Vamos a hacer una cosa Para todos los públicos No, es oscurote Es bruto Y Este es una maravilla Tiene el sistema Este Némesis Que no la han vuelto a usar Lo usaron en los dos juegos Estos Y lo patentaron Como si fuera Como si hubieran inventado El azúcar Sí, sí Lo iban a usar En un juego de Wonder Woman Pero nunca más se supo Que para quien no lo conozca Es una Tu combates contra Un orco Si te vence Luego ese enemigo Vuelve más fuerte Y ha jurado Venganza contra ti Sí, sí Como te pille Va el hijo de puta Con todo Es verdad Es bastante guay Le ponen un poco De vida y de personalidad Y de carácter A un personaje Que en cualquier otro juego Es una mierda genérica Que llegas, le matas Y ya está Eso está guay A mí es lo que menos Me convenció del juego La verdad Para que lo venga Me daba exactamente igual El sistema ese Lo que más me gustaba En el sistema de combates Que era la hostia Es que también Era Batman Pero Batman muy bien Sí, pero muy bien hecho Sí, el sistema de combates Era guay Y además Te las prometías felices En cuanto pillabas ahí Las contras y tal Pero llegaban momentos En los que se te juntaban Cuatro, cinco orcos a la vez Y me cago en su puta madre Palmabas seguro Es que Es que salir corriendo Como una ratilla Sí, sí, sí Estaba guay Estaba muy guay Mira, lo que dice Lo que dice mi primo El primero es la polla Y el segundo Complica un poco Todo el sistema Nemesis y tal Lo complica demasiado El segundo Para mí fue Una de O sea, siendo un buen juego Me parece un coñazo Lo digo de verdad Era demasiado Enrevesado No enrevesado Tenía relleno Yo me lo acabé Pero había muchísimo relleno Ahí Eso sí A mí se me hizo un poco eterno Eso, la verdad Las ejecuciones Es que era muy bueno, tío Era muy bueno Era ganas de jugar, tío Era muy gore Y además que era Jodidete Cuando te salvaba la vida Ahí Uf, qué guay Por eso cuando Se te escapaba un enemigo Te vencía Decía Hostia Lo que decías tú, Lázaro Este va a venir ahora Este me va a crujir vivo Porque no la habré vencido Sí, sí, sí Era muy guay Eso era muy guay Y la banda sonora La banda sonora Era la de Modern Tolkien Joder Jesús Vaya tela, chaval Madre mía Es un poco raro Que Encima Después de tanto tiempo Tampoco ha sido Muchos años Pero aguanta muy bien El tipo todavía Sí que por cierto Se ha muerto, ¿no? Monolith entero, ¿no? Hay que joderte Sí ¿Quién, no? No, hombre Está ahí Mi vecino del cuarto Joder Sí, Monolith ¿Quién lo compró? O sea, es el típico La típica compañía Que hace cosas guays Que la compra un gigante Porque le sale de la polla Porque puede Porque tiene dinero Lo que acabo de decir Que iban a hacer el juego Este de Wonder Woman Que lo anunciaron Hace 80 años Y nunca más Sí Siguiente Ese es el uno, ¿no? No, el dos Es que he metido dos En lo de Conan Ah, de verdad Era la Group 8 Correcto Pues Uy, qué tiene esto Los subtítulos Pues mi juego favorito De Vanilla Ware Esto Esto es una maravilla El Dragon's Crown Contiene Un montón de personajes Cada uno con su sistema De su combate De sus magias Y todo El arte es una pasada Las animaciones Lo mismo Con el rollo este Que tiene tan particular El estudio este Un pelín flash Animación flash A veces Sí Bastante Sobre todo Los personajes esos gigantes Que salen Mira aquí Esto Madre mía Coge un dibujo Lo ha pasado Con un filtro Ahí Lo compensa Con tantísimo detallito Que le ponen A ver A mí me gustó mucho Me lo jugué en Vita Y me gustó Bastante O sea La dificultad Me gustó mucho Porque era bastante puto Y me moló Me moló bastante La verdad Está bastante guay De los que tienen Luego Cuando las he hecho Las versiones HD Que se aprecia incluso más Mira los melones Que bien se aprecian Ahora En 4K Madre mía Los melones flash Es que Claro A ver Este juego Era un poco Los melones de la maga El culete de la otra Es que es muy japonés Y esto es un poco No, no Aquí Renda suelta El pavo este A toda su familia Porque El ilustrador este Es un poco peculiar Sí, es un poco Sí, ¿no? Tetas y culos Y culos y tetas Melones rocosos Ya te digo Melones rocosos Ahí estamos Y Y el número 1 Pues otra Otra obviedad Que no podía faltar Daños and Dragons El doblete este Sábado sobre Vistara Que ya fue La apoteosis De lo que hicieron Estos juegos Por si no Lo sabéis Estuvieron Los iba a hacer Capcom Que habían funcionado Muy bien Los anteriores Que había hecho De espada y brujería Y contactaron Con TGM Con la gente Que tiene la licencia De Daños and Dragons Y estuvieron Súper encima Para decirle Pues no, mira Los elfos Tienen que tener Este rango Y los diseños Le dieron Una biblia gigantesca Y Estuvieron súper pendientes De que todo Fuese Muy fiel Y es lo que comentaban Antes en el chat Que es una recreativa Especialmente larga Sobre todo Sábado O en Mistara Yo no me la acabé Yo no me la acabé jamás Es que es un buen rol Casi Sí, sí, sí Es que tiene unas cosas De lo que es De las tiendas Las magias Sí, es verdad Los distintos tipos de magia Lo que varía De un personaje a otro Que es brutal Como Como se maneja cada uno Y ya Es multijugador Esto es la La locura Es un poco loco Pero está guay Lo que dicen Elegir caminos Que también puedes elegir Sí Donde quieres ir Es muy guay Yo tengo el póster todavía De la recreativa De Capcom Tengo que ser Mis padres ahí guardaban En un tubo Incunable Porque te está diciendo ahí Tu primito Con razón Que si ninguno Me ha metido GoldenExt Pues porque yo contaba Con que O sea, GoldenExt Yo también Yo no quería meterlo Yo los he quitado De hecho por eso Claro Pero es cierto Digo, joder No ha salido GoldenExt Con dos cojones que tenemos Porque vamos Para mí me encanta Es un juegazo Espectacular Yo lo he quitado Yo he quitado Sí, yo también Pero bueno Contaba con que alguien lo metiera Pero ya veo que no Pero en fin Es lo que hay A ver, top 5 basura Lazarin Top 5 de Cacafuti Aquí he metido Cosas Que son Cacafuti Realmente Que nos parecen Cacafuti No, no Bueno O sea Hay cosas que son mierda Objetivamente O sea Es una puta mierda Esto que te voy a poner ahora mismo Es la mega puta mierda He metido alguna cosa Que es súper puta mierda Y otra Que nos parecía la hostia En su momento Y ahora decimos Joder, pues si era una puta mierda Que ahora Lo veréis Esto es una cosa de Titus Que se llama Night Force Mira, mira como salta Salta como un auténtico atleta Con una armadura de metal Tiene la fuerza de los mares Jugabilidad máxima Es la hostia Ay, ay Ay Que del mar Se acelera ¿Dónde ha ido? Espérate que está cargando El siguiente nivel Que tiene ahí Hostia, cuidado Mira, mira, mira Mira, qué animación O sea Mira, le ataca un muelle Le ataca un muelle gigante O sea Es una cosa El palomo El palomo cojo Y un robot Un robot O sea Pero es ¿Qué es esto, tío? Toma Un misil Es una de los R-Type, tío No, le ataca Espada y robotería Este es Sí, sí, sí O sea Es una cosa Las esferas que hay en el medio Abajo Son la energía Creo recordar No, no La energía en la cabeza La calavera que está ahí Como que sube y baja O sea Es que es una cosa muy rara, tío Es una cosa muy rara Mira el reloj ese Que es una guadaña Los ojos de un dragón Ahí en el mar Mira, la nave de R-Type De ataca Toma Bueno Esto es una basura Esto es basura Objetivamente Hablando Es una puta mierda Pues eso Night Force, tío Night Force Es espada Es espada Es espada de guarrería Ya, ya, ya Es espada de guarrería Es auténtica basura Es auténtica basura Pero Hemos hablado antes de Amiga Y no sé qué Hay un juego que Que siempre mencionaba Marcos Porque Porque tiene un nombre un poco así Peculiar Espera Me estoy comiendo el anuncio Del Mad Cool ¿Eh? Como no he ido Me lo están ahí metiendo Venga Esto es Sword of Sodan Hostia, me lo has pisado Ah Es que este Tú fíjate Mira, mira Que te doy Que me... Toma Pilla y cacho Yo este juego Nunca me acuerdo Cómo se llama Sinceramente Ay, ay No lo acuerdas Sword of Suda Que Suda 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 Suma Sword of Sidan Esto es basura O sea, es que Este es el ejemplo Claro Del juego Es el que me refiero Yo de vez en cuando En plan Tiene gráficos muy bonitos De Amiga Pero luego Lo ves en pantalla De una revista Dice Joder, cómo mola A ver Tiene buenos Mierda Tiene buenos gráficos En estático En movimiento Pero es que aún así Esto Que debe ser del 88 O algo así Joder, vaya pedazo de sprites O sea, tiene un rollo Cuidado Pero Claro A ver No había cosas mejores También te digo O sea Es que tampoco había Hombre, esta es una basura A ver, lo de siempre Es Lo que es el Amiga Versus ya otras consolas Claro El Master System Pues sí, gráficamente No tiene nada Está bastante lejos Bueno, y que yo sepa No hay nada parecido a esto En Mesh Hostia, vaya tamaño Tiene el cabrón ese Es la hostia Porque lleva Que lleva un casco De depredador Si os fijáis Es así como Raster Parece al casco Del de Willow Es alien por delante Depredador por detrás Toma Ahí va Ahí va la cabeza Ahí va Toma y el barril Que te lo ha llevado gratis Qué mal hecho todo ahí Es horroroso Así que bueno Sordo Sodan Esto era Pues objetivamente ¿Y a Marcos le gusta o no? Esto seguro que le gusta A Marcos todo lo que sea Una mierda amiga Pero tenga unos gráficos bonitos Le apasiona Le obnubina Le va a encantar seguro Bueno y ahora empiezan Empiezan las cosas Que nos molaban mucho En su momento Y luego tampoco eran tan buenas Empiezan con una recreativa Como vuelvo a repetir Los juegos de combates Uno contra uno Sí Volvía en Locker Pues había un juego Que se llamaba Fighting Fantasy Data East Que era esto de aquí Pero este era muy malo Tío Es que por eso está En el top De juegos malos Pero es verdad Que a mí en su día Me fascinaba Ah pero este era muy malo Entonces vivía por avanzar Y seguir viendo enemigos Porque claro Te enfrentabas a Medusa Al Golem A no sé qué A mí ese juego Me fascinaba Y realmente es Bastante malo Es que es malo Pero no sé Yo le he considerado malo en su día Pero tío Es que el rollo ese De uno contra uno A mí es que me pones El Capitán América Ese de Amstrad TPC Que estuvimos viendo el otro día Que era una mega mierda Tío Que era horroroso Pero que yo jugaba allí Al Kung Fu O sea que también me Pero Cuidado Era la polla Para cuando salió No había nada parecido Claro Pero hostias Joder Sí que podías comprar Podías mejorar las armas Este me ha comprado un hacha Para enfrentarse A una gárgola Con una Bueno no sé lo que es Esqueleto o gárgola Hostia Se lo ha follado De tres hachazos Dos hostias Yo no me voy por culo Ojo Cuidado eh No me voy por culo O qué Ese que había hecho Truco ahí Estaba chetado Ha comprado Ha comprado el hacha El hacha Había que saber manejarlo Pero quitaba mucha vida Es que Tiene sus secretitos Pero Mira ves Ya lo vas a volver a jugar El que Lo vas a volver a jugar Lo mismo sí O por lo menos me voy a ver El vídeo de YouTube Luego entero Mira el lagarto Lagarto Juancho Pero el hijoputa Se lo sabe perfecto Cuidado Es que Joder Siempre Pillamos unos vídeos Tío de peña Que Bueno digo Pillamos Yo Pillo vídeos Mira el truqui El truqui El truqui A tomar por culo El lagarto Como cuando Contra Zángel Sí Joder colega Madre mía Esto es malo de cojones Pero malo malo Sí Por eso está ahí Ya sabes Otra cosita Achanticida Dice En el número 2 Esto era algo que me gustaba mucho En su momento Que tiene una banda sonora de la hostia Esto es Apsa CPC De este juego hemos hablado otro día Esto era Thundercats Que era una serie de dibujos animados De un tío que iba con una espada Era un poco He-Man De Hacendado Sí Pero no sé por qué En el juego Tiene una espada Pero dispara con una pistola Y ha terminado el nivel Ahí Bueno Llegas aquí Termina el nivel Era Uff Es que Madre mía Mira la momia La momia Es especial O sea Que tiene cosas Hostia Esto por ejemplo Pues mal Muy mal Está volando Mira la espada La espada Espada Y eso son bolas de fuego Eso es brujería Eso que es Eso son bolas de fuego En serio Sí O son O son Ahí va Ensaymadas Brujería Mira, mira, mira Que brujería Mira que brujería Un coche que vuela Eso es brujería No me lo puedo creer Mira que brujería Mira la calavera gigante Eso es brujería Vaya basura, tío Vaya Pero claro Al principio Que no era tan malo Porque técnicamente Hay gente Que le gusta este juego A ver Este juego Técnicamente Está bien En su día Entiendo yo Es que era El tipo de Élite Como el Scooby Doo Como Tiene un montón De cosas en común Es que utilizaban La misma fórmula Para muchas cosas El juego trampa O sea Era imposible Avanzar Sin palmar En un minuto y medio Era un horror Pero No sé La banda sonora Aquí sí que sí Menos mal que no está Carlos Para tocarnos los huevos Con lo de las bandas sonoras Pero la banda sonora De este juego En Amstrad CPC Era la megapolla Top 10 Del ordenador En fin Pero como veis Era una puta mierda Vaya basura Chaval Es basura Pero infecta Sí Sí No sé cómo eran otras Veo poca Veo poca inquina Me esperaba algo Algún diablo Ya me ha costado Me ha costado Dar con Con mierdas Me ha costado Yo de hecho He quitado cosas Tal Pero porque He pensado Caballo de hierro De Carlos De la nave voladora Me ha costado Me ha costado Dar con Con mierdas Y este es otro ejemplo Clarísimo De un juego Que en su día Nos fascinó Y que ahora mismo Te cagas En sus muertos Básicamente Que es el Great Gurianos Además el nombre Me encanta El juego Este es Gurianos Tío Esto era de Taito Y era No sé explicarlo Pero la verdad Es que tenía un punto Era lucha gay Era un rollo Era Como si fuera Un uno contra uno Era bastante técnico Porque había mucha defensa Y donde atacar A cada personaje Mira le vas a sacar El escudo El escudo El escudo No le ha dado tiempo Si este Este juego era famoso Porque Antes de O sea Simplemente era Un poco Ya habéis visto Un fragmento que andabas Y otro que tenías que enfrentarte A un enemigo Que ataca con mucha energía Como veis Que hace La gracia La armadura El escudo Y luego podías coger Una espada especial Y no sé qué Pero Una puta mierda Lázaro Pero de escándalo Que está el número uno En las mierdas Que sí que sí que sí No lo decía En plan bien Es una puta basura Mira mira Va a morir Va a morir Un tobillazo Verás Tobillazo Tobillazo Y pa Tobillo Gilipollas No es que te ha ido Un escudo Mira el gallumbo verdes Al tobillo A ver es que cuando le zumbabas Donde no tenía Ahí está A tomar por culo En el bazo Este en 8 bits En 8 bits Fuera de los primeros juegos Que hizo Dave Perry Hostias Tenía que ser Buena mierda Así No pero no estaba mal En la convención Bueno como veis Hay una variedad de enemigos Totalmente Alucinante Es una copia mala Del personaje de Saint Seiya La armadura Está ahí Hostia Bueno Está ahí un poco Pillado por los pelos Yo ni la había sanado La tiara esa Sí Muy bien Y la personaje esta Es como la de He-Man Igual Sí es un poco Es un poco Yo creo que era una especie De animadora Con eso digo todo Sí Animadora Te anima a jugar a otra cosa Era Hostia Mira que cara Que cara de mierda La que le he dejado Sin la máscara Que parece un beso Lo de las animaciones De este juego Lo más deplorable Que he visto En bastante tiempo Sí pero A ver Tenía mucha Mucha Era una trampa Esto Era muy puto Esto es una bajuda Adiós Toma Toma El auténtico T-bagging En la cara De la Valkiria Mira el escudo Que saca el escudo Saca el escudo Saca el escudo Porque tenías que sacar el escudo Cuidado Estas fases De tener que estar ahí Cubriéndote Medio abajo Arriba Esas Odio Como lo he se odiado A mi puta vida Eso lo odio Conta mi alma Que asco Ay hombre Mira la aranja Muy bien Así que este es mi top Cacafuti Del día Pues muy bien Una auténtica basura Me parece muy bien La verdad Pero entonces que hay juegos Que yo he considerado Buenos durante mucho tiempo Pero Regular Vaya Vaya cacas Pero bueno Te leo de señoras De videogame A ver pues empiezo Con una barra de pan Y tu En fin Pues 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 A ver empiezo Lo que ha dicho Venga Pues empiezo Con una conversión De amiga Para super Y digo por Meto super Porque ya amiga No lo tuve De lo que hay Porque se llamaba Draken De super De super Que ojo Que encima dicen Que la versión de super Era una mejor Que dije No quiero saber Como podía ser esto En amiga A mi me quiere sonar Que algo de gracia Tenía No no La gracia era El entorno 3D Que le querían meter En aquel Acordado Acordados Tal A ver Era de Kemco Con todo lo que eso Quiere decir Es decir Kemco hacía cosas Muy buenas Y cosas horrorosas Que cojones Hago jugando a esto No Lo que pasa El juego El juego Era europeo Pero la licencia Luego la pillaron Para hacerlo en super Claro Ahí está Pero vamos Y ojo Que lo mejoraba Que lo iba a decir La gracia de esto Era esto El entorno 3D Que alternaba Entornos 3D Con esta auténtica Basura Que estáis viendo Que decía Pero tío O sea Pero Hostia Ha estallado el lagarto Ha estallado mil pedazos Tío Que es que No viene al entorno 3D A ver Que sí Que sí Que sí Eran entornos 3D Unos poligonitos Ahí mal puesto Pero dos Espera que está repartiéndose El botín Que le ha quitado El lagarto Que ha explotado Está el lagarto De Jaén Bueno Da igual Que esta era La historia RPG Con la vida Como podéis ver Y tal Y luego había Joder Es que es lo que te digo Bueno Esto que era La purria absoluta Que era lo mejor del juego Y luego eran los entornos Abiertos Que eran absolutamente Lamentables Vamos a buscar Vamos a buscar Un poco de De entorno abierto A ver Ahí Es Es A ver Espérate Se mete por la puerta Ahí Y yo no sé Si la pinta No había No No era Esto Hostia Un escorpión gigante Que maravilla Hostia Puta Hostia Puta Hard driving Hard driving Y todavía Sacaban pecho Como diciendo Las super Somos capaces De hacer Gráficos en 3D En super Digo ¿Cómo? Que soy capaz De hacer El qué Está mal Va a ser super Nintendo Y ser de Que es del 91 O algo así Mira como mola Porque además Es como Que saltan en pedazos Tío Además es como Primera persona Luego que no Que es mentira Y salen los cuatro Ahí Vamos a reventar Hijo puta Y vuelven otra vez Para atrás Tío Como el vídeo Este El gif Que ponen De historias corrientes Que hay una culebra Y sale un montón De patos Ahí a darle Y se van corriendo Es muy ridículo Tío Este es digno Digno De gameplay También Digno De un día Pero insisto Tendría que Ya lo buscaré No lo pongas Pero la versión De amiga Me gustaría verla Porque si es peor Que esto O sea Para hacerse Nos acaba de recordar Canon Que quedan 14 juegos Todavía Estamos Nos hemos enquistado Bueno Pues seguimos Venga Seguimos enquistado Con esta mierda Este es un poco Trampa Pero lo tenía que meter Si o si Por ambientación Esta puede dar el pego No sé si os suena Tunguska Legend of Faith Que era un juego De los que nos gustan Alemán Ojo cuidado Juego alemán Para PSX Con una especie Como de Bueno Gráficos así De escenarios Pre-rendezados Que además Joder Cómo era Tío El argumento Era que Estaba sencillo Que había un meteorito No sé Que puta mierda Pasaba Sí Pero ponlo Ponlo Y cada vez Pasa la intro A ver Ahí Y un poco Y por cierto Ahí me recordaba Esto a Mist También De ahí el tema De la Ojo Osuena Mistol También Sí Re bonito Mistol Mistol Pa de brujería Mis ojos Que estoy viendo Esto es un poco Tamba Pero ojo Lazarin Ya verás las peleas Que las peleas son a hostia limpia Como Virtua Fighter En serio Mezclaba Tiene bastante mérito Hacer un entorno Que son vídeos Y ir encadenándolos O sea Eso Y cambiar la perspectiva Si es así A nivel técnico Tiene mucho mérito Mira esto Mira Cuidado ahí Ojo Ojo Pero mira Ojo Cuando Y a lo Las animaciones Muy guay Eso es muy guay Tío Mira Tengo Me bajas En escaleras Entonces Ay que me mato Muy bien A ver Salta alguna pelea Y ya Vamos a buscar una pelea Había un huevo de peleas Y había trampas Por ahí Que no sabía A lo La cámara Que no había Esto sí que es una trampa Hasta luego Me voy Ahí te quedas Gilipollas Si no ves nada O sea Donde vas Si no hay nada A una portañona Ahí gigante A ver Vamos a ver Donde hay más Hostias A ver ¿Qué ha pasado? Aquí se la acaba de cargar A ese se la acaba de cargar Iba, iba Toma Toma Joder Tungostia es Vaya patada Oiva Joder Muy bien Solo hace Solo da la misma patada Todo el rato Me he encontrado En Street Fighter 6 Me he encontrado A gente jugando así online Cuidado Alín Ken de la vida Pues Joder Qué pesados son Madre de Dios Estos escenarios Pues hombre Brujería y tal Están en el pego No Sí No, no O sea Lucha Virtua Fighter Espada y brujería No A ver Siguiente No es peor que Prince of Persia Tampoco te digo Pero no No lo veo No, coño Perdón Número 3 Que me quiero A un juego Que ojo Que decían que el original Era bueno Pero yo no le jugué Que es Defender of the Crown Uff De Nes Que mezcla Ojo Mezclaba estrategia Con todo lo que me gusta Encima en esos tiempos Encima era pequeño Pero Yo creo que aquí La amiga era la polla Ah, sí Eso es Lujería Yo te digo Yo te digo El de Nes O sea, yo no digo Los originales El de Amiga Era muy bonito Pero tampoco Este no Este ya te digo Pero en su época No había nada igual Cuando salió Correcto Pero que ojo A ver A ver Vinagre Te digo Yo te digo Lo que yo jugué No lo que Me dijeron Que era tal y cual Y no sé qué Esto era Una puta basura Era una puta basura Mira Pon cuando Ay, ay Pon pon Que además había Como minijuegos Vas a hacer delante Minijuegos Medievales De catapulta De duelo Así Que quiero ver La hoguera La hoguera Mira, mira, mira Mira, mira Que maravilla Ahí va Esa es la típica Imagen Están Que no está mal Pues están Tú fíjate El Cómo hacemos la contraluz Tú déjalo Todo negro Déjalo todo negro Y Robin Hood Ponle las mallas Neón Verde fosforito Por favor Que va a quedar precioso Cuidado Espada y porquería Es esto Ole, ole, ole Mira qué movimiento Mira, mira, mira Qué movimiento Toma Y hace Este vinagre No sé cómo sería En Amiga Pero en ese Esto es una puta verocuenta Le ha asustado Ha hecho como el Kill me Lo triste es que en Amiga Se veía de puta madre Pero el juego era el mismo Pero era Efectivamente Esto es una puta basura Pero Basura No era Como calificarlo Madre mía Toma combo Cuidado Hacito rato Que esto era así Hacito rato Hasta que cambiabas De prueba Así por detrás Así ponéis unas velas En el castillo Hombre, está muy negro eso En fin Vaya Buena mierda Buena mierda Esto es una Una puta basura Siguiente Este es peor todavía Aiding Chronicles The First Mage De Nintendo 64 Que además Los hijos de puta Golfos Te lo vendían Como Usa el Expansion Pack Para meter Resolución en HD Mejores efectos De partículas Y dice Pero mejores efectos De que Si no hay ninguna partícula Que mezclar Expansion Pack Hostia Vamos Uy, toma Patadón en la boca Tengo una espada Pero te derribo Una patada en la cara Ojo, cuidado Madre mía Tío Tiene las manos Del conejo Del juego De las carreras El efecto Este del zoom Así como Rollo película Y tal La cámara La cámara Se la podían haber metido Por el culo Madre de Dios Esto lo hacían Como diciendo Ojo, mira que gráficos Somos Mira lo que podemos hacer Mira otra vez El cocinero Hostia, hostia, hostia Vaya guantes Que guantes, chaval La auténtica escoria Te reviento Cocinero Te va a reventar El calor en las caras El puerto Joder El cocinero Creo que te voy a matar Cocinero Y dice Bueno, que tú quieras Hombre Si no hay pedo Si no hay cabida Cocina De beberme El vino De cocinar Esto es basura O sea Cuando empieza El juego O sea Donde Al oro Al oro Al oro Al oro Al bosque Ni el de Castlevania Oye Castlevania 64 Habla de esto Una maravilla Era goto Pero es que HQ En 64 Tenía un peligro Es que al oro Es que madre Cuidado Un cofre Un cofre Mira patrón No tenía ni transiciones Estaba cerrado Y luego se abría directamente O sea No tenía ni transiciones De abrir el cofre En fin Y luego insisto Bueno, bueno, bueno Ahí va, ahí va Cuidado Espera, espera Combate Vamos ya No, no Solo Los elfos Barbudos Esto A la niebla La niebla Mística Madre mía Con la cabeza Con el pico Ese que tiene en la cabeza Y te deja de antiso Tienes que traerles una lima Para que se quede en la cabeza redonda Joder, son guapísimas Qué cejas Y el peinado del protagonista Hostia Se ha pasado con la laca Se ha pasado con la laca en él Y el hijo puta Madre mía, chaval Este juego se le conoce poco en 64 Y para mí es de los peores Sinceramente Y no es muy famoso Con el piercing Los dos con el mismo piercing Sí, sí, con el piercing ese Pero mira qué flequillo Es como Cloud Mal Superman 64 una maravilla En comparación Hostia, esto es super mal 64 Bueno, venga, fuera con esto Tomar por culo Este no le conoce mucha gente Y digo, pero como que no Si está a la altura de Superman O sea, voy por hecho Que hay 10 personas mínimo En el chat Que han muerto Después de ver esto Por eso no le conoce mucha gente Cualquiera que lo vea Palma Y en el número 1 A ver, estoy que aclararlo Hay uno mejor Un juego Ya estamos con las tramas No, no, no Que va Se llama Dark Castle Que se conoce Que en McIntosh Era la polla En el año 86 En el año 86 En el año 86 Y en Megadrive Era Que es donde le jugué Que era una auténtica basura Que dices O sea Claro, yo era pequeño Y yo no sabía De dónde venía esto Electronitas Electronitas Dígame 1991 Esto del 91 Qué bonito Mira El rayo En Mac había pocos juegos Este era un Estaba ido alatrao Pero en el fondo No era una puta mierda El buitre muerto de hambre Tío Yo insisto Yo digo Solo en Ay, ya sé cuál es En Megadrive El buitre drogadicto Como para no saberlo Yo veía esto Pero que salte Por favor Adiós Cómo se agacha Esto es Megadrive Es como Shaggy Descubido con el pelo largo Pero me siento ansidosa Es como Jet Set Willy Pero sin necesidad Que es una Megadrive ¿Por qué haces esta mierda? Pero porque el de Mac era así En blanco y negro Pero es que es basurón Que yo me enteré más tarde ¿Quién compraría esto en Megadrive? Madre de Dios Cuidado, mira Mira qué bien se organizan los cuervos ¿Qué es esto? Me parece el Galaga El Galaga El Galaga Es Phoenix No, no, es el Phoenix Tiene el mismo Sprite Prácticamente Ese salto que ha hecho Se ha quedado que se ha follado la pared Ha hecho ahí En fin Mira, mira El banderón Iniciales del juego Qué cutre Señor, el castillo que le hemos montado No sabemos cómo llamarlo Dark Castle Ponerlo en todas las banderas Hombre Me cago en todo Sinceramente Es el peor juego que he visto en Megadrive Nunca No he visto un juego peor de Megadrive Bueno, y esto de Donkey Kong De Donkey Kong 2 Mira Ojo, cuidado Es el Donkey Kong Don Esto Quita ya esto, tío Que me da asco verlo Dark Castle Es mierda pura Es pura mierda Que viene Oye, muy bien Muy bien tus mierdas O sea, son incontestables Son mierdas Mierdas puras Auténtica Hostia, espérate Que estoy viendo Que hay unos enemigos Que son nubes Que lanzan rayos Madre Esto sí Ya está Le jugué En su día Muy poco O sea, había un poco Y dije Pero tío O sea Creo que Creo que era un amigo mío Que lo asquiló O algo así Pues no creo que estuviera Tan luego de comprarlo ¿Qué hace? Toma Encontrar un escudo Lo triste Es seguro que este Árbol una pasta Un hombre seguro Seguramente Esto es un poco Es un poco de ring ¿No? Esto si juegas a esto Mueres Tío O sea Un poco de rin De risa O sea Que está con el escudo Para que le caiga un rayo Claro Porque Como no es conductor El escudo Pues no Claro No le pasa nada En fin Pues ya estaría En fin Muy bien ¿No? Buena mierda Buena mierda Venga A ver Vinagre A ver Yo voy a cambiar un poco Para que no me caigan Hostias No Primero porque quiero meter Una cosita Que quería meter Carlos Aunque Me ha dicho que meta uno Y voy a meter otro Me ha dicho que meta O sea Que básicamente Vas a tener una zona de la polla Voy a ser un buen compañero Porque no ha podido entrar Pero no No, no Voy a meter Otro Otro que quería meter Porque él quería meter El Falling Stars De PS2 Es un juego de rol Y tal Pero de Spad y brujería No lo es tanto Pero voy a meter Otro que iba a meter Él Y que a mí Yo lo sufrí de pequeño Es el El Dragon Slayer De NES Hostias Pero es que esto tío Ya es un poco Sangrante Eso Pero es que Era O sea Pasar de la primera pantalla Era un puto Era absurdo eso Sí, sí, sí Este lo hemos comentado Hace poco, ¿no? Lo jodido Es que era bonito Pero Era Era una mierda Yo creo que esto Esto lo hemos Lo hemos estado viendo Hace relativamente poco Me suena Sí, sí Es que Espérate Bueno, estoy comiendo Un anuncio Lo siento El principio este Es Esto Ya lo hemos visto Hace poco O sea Esto No se ha podido olvidar De puta coña Claro Es como Rampas a cada pixel Claro Como salta aquí Y sale el bicho verde Si te das la vuelta Se cae el puente O sea Vete a tomar por culo Tío Esto sí que era un Dark Souls Mira, le tira dagas Al monstruo El Labanés Joder Está sumamente Mal diseñado Que tienes que calcularlo Porque solo le puedes dar Desde allí Y el primero que le tira Y seguramente Saltará al logo Y se caerá El cachito de puente Ese que queda O sea Está muy roto Era para putear Ese juego para putear Toma Mira que explosión A ver A ver Si pasa A ver Salta Se lo voy a conocer Y ya Este vídeo Se lo había dado Se lo ha comido En todo el casco El pajarraco Que ha aparecido A ver Mira Te tiran bolas de caca Los de la celda Tío Un chillada Una G Que no sé para lo que es Lo triste Lo triste Es que la recreativa Era muy bonita Pero era igual de puto O sea Te lo tenías que saber De puta memoria Era una puta mierda Que tenías que saber De memoria O sea No tenía ningún sentido Era Era una pastura bonita Bonita Si te gustaba la animación Y tal Que a mí nunca me gustó El estilo visual Nunca A mí me resultaba curioso Que eso fuera un videojuego Realmente O sea Mira Cuando te pilla ahí Que veías ese Decías Pues estos son dibujos animados No es un videojuego Flipabas Pero claro Luego veías la trampa Y decías Tu puta madre Esto Esto es una mierda Pero bueno Muy bien Buena mierda esta Además el otro día Nos quedamos en el puente Con lo cual Hemos aprendido Que es mucho peor De lo que pensábamos Incluso A ver En este si que te pongo video Si quieres No es tampoco Un juego malo 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 Pero le tengo Un poco de rabia Por lo que significó Que es el Lair De PS3 Que no era malo Dice Vamos a ver Hay como muchísimo peores Y técnicamente Era impresionante Que a ti te gustó Yo soy un sinvergüenza Dilo Estaba bien Eso Va Si Sin ser la huella Pero el juego Es una auténtica basura Lo que más me jodió De este juego Es que fuera la puntilla Para Factor V Que era una empresa De la hostia Y por eso Le tengo manía Especialmente Más que por el juego En sí Que bueno El juego Me puede dar más igual Pero que Joder La compañía que hizo El Star Wars de Gamecube Bueno Los Star Wars de Gamecube Entre otros Que era puntera De la hostia Que fuera la mierda Por este juego Me dio mucha rabia Tenía pinta de ser La típica El típico encargo Oye Hazme un juego de dragón O sea Me imagino A Jim Ryan Por lo que dije De la historia De movimientos Claro Si se hicieron mucho Para hacerlo Con la mierda Esa Claro Yo me imagino Sony Con un fajo De billetes Conocer El background De Factor V Y decir Vas a hacer un juego De manejar a un dragón Y que los sticks No valgan para Que haces así Con el mando Y dijeron Luego sacaron Luego sacaron Un parche Para que se jugara Con el mando Pero ya fue tarde Y además Tampoco se jugaba Muy allá A ver Fijaos Lo que voy a decir Desde el punto de vista De Sony Si es más o menos Así como pensamos todos Para mí Ni tan siquiera Está mal tirado Es decir ¿Quiénes son expertos A la hora de hacer Este tipo de juegos? Factor V Yo creo que era Top Bueno yo creo no Era top en su día De lo mejor Los dragones Molan en general Pues claro Si molan los dragones ¿Cómo puedes haberla cagado tanto? No 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 Con esto Y yo creo que el problema Era el que no sabían programar Para esta máquina Y ya está De todas maneras ¿Quién ve atractivo Un juego En el que Te subes en un dragón Y vas tirando fuego Como si fueras Un harrier Básicamente ¿Alguien le ve gracia a esto? Joder tío Yo en un principio Está bien hecho Joder Pero La ejecución No fue muy allá Y el control Ya La fue la O sea Ni Panzer Ni Panzer Dragoon Era divertido El Que no Bueno da igual Este no era sobre ruedas Era libre Si si era libre Pero vamos Basura libre Era basura Que si que si Si no estamos de acuerdo Le voy a pasar El vídeo del siguiente Que es una especie De remake De un juego De los 80 Que le quisieron Dar un poquito de gracia Y seguía siendo Una puta mierda Es el Virtua El Virtua Highlight De Saturn Adiós Adiós A ver Ya el Highlight Original Y el Super Highlight Eran mierda Pero este ya es La Buena basura Si Es maravilloso O sea Creo que El enlace que te he puesto Sale un poquito de la intro Que también era la hostia Espera que me estoy comiendo Los anuncios Es raro Ole, ole, ole Venga, venga Ahí para adelante Vamos ya Vamos, vamos, vamos Es personaje digitalizado Con una animación Enseñe Tenía un frame rate real De 9 o 10 Y no Es una sacerdad Mira como anda Mira como anda Mira como anda Está estreñidísimo O al revés No sé Tiene Tiene algo en el culo Seguro Todos los árboles Son iguales Iguales Mira el Stray Mira, pasito para el lado Pasito para el lado Era malo Malo, malo O sea Es tu videojuego, tío Aprovecharon la Saturn a tope Qué puta mierda, eh Madre mía, tío Pero esto, o sea Esto yo Yo creo que se lleva Se lleva la palma O sea Es como Es como si en un En un programa de humor Así de una comedia O algo Se inventaran el videojuego Más horrible Para ver Más píxiles Por favor Sí, o sea Madre mía A ver Que es que Luego decimos Que qué pasó con Saturn Pues esto Lo que pasó Es que claro Es que no Es que Una mierda Los chips de Play Mataron a Saturn No sé qué Bueno Ojo Ojo con el Kingsfield De front también Bueno Ojo también Ahí Sí, verdad A ver La gente defiende La gente defiende Por lo menos no tiene Al señor este Con la armadura esa De papel al bal Encima del cuerpo Muy bien Muy bien Muy bien Venga El siguiente El siguiente Es Creo que ya te he puesto el video Están diciendo Pero antes de que lo presentes Dice mi primo Que las mierdas que conoce Manu Son acojonantes O sea El problema O el problema O el motivo Por el que Manu Está ya Requemado de la vida Y todo el pasado Conozco mucha mierda Ha jugado toda esta mierda Tiene todo esto dentro De sí mismo Correcto Y ya tiene el mal dentro O sea Si has jugado a esto No te vas a recuperar en la vida Puede ser Puede ser Seguramente El siguiente El siguiente es un juego Que ya En su versión de Master System Es regulero Pero al menos era bonito Pero en NES Es basura caliente Que es Heroes of the Lands Hostias Adiós Es hasta a punto de meterle Es que Manda cojones A mí me flipa Me flipa el rollo de Quiero que la mitad de la pantalla Sean las caras de los personajes Súper detalladas A ver lo triste Es que supone que llevas A los ocho personajes a la vez Pero solo se ve uno Claro Ya Y depende del orden Depende del orden De que los coloques Las hostias se las lleva el primero Y luego a los demás Le van dando menos A los demás le van dando un poco menos Un poco menos Y está la maga esa Que bueno Aquí la cara que tiene Es que parece un zombie Linda Evans Puesta distinguir A los personajes Por la puta Y se supone que Te va resucitando A los personajes A medida que mueren Y si te cargas Si esa se muere A tomar por culo Pero bueno Y la gestión La gestión de los menús Es una cosa super ágil Sí, sí, sí No En más que existen Es malo Pero al menos Tiene un pase Visualmente Pero es que Mira el fuego Que le ha dado En un tobillo Al lagarto Mira O sea Por favor Esto Mira dice Bueno Cómo acabar Con un lagarto gigante Mira El fuego ahí Toma En todo el tobillo Hijoputa Esto es mierda Esto es la mierda Esto es la mierda A ver Voy a avanzar Y me encuentro con No me acordaba No me acordaba Para nada De los menús Toma Toma Mira Cómo mola Porque son los enemigos Más lentos del mundo Y quita la calzada Para que luego digan Que en NES Había juegos buenos Buenos en general Y esto no Hostia Pero a ver Había auténtica basura Es que claro Que si toda la mierda Americana Y tal En aquellos tiempos Había mucha Había mucha basura HQ LJN También sacaban Cada maravilla Correcto Se tenía una manía Al puto Sello ese Y no te puedes ni imaginar Los colorinchis Ahí LJN Y por último Aunque bueno Me da igual que digáis Que no sepa de brujería Pero Sergio va a decir que sí Es Link The Faces of Evil Para CDI Maravilla Hostia Tenía unas animaciones Hombre Hay que reconocer Que las animaciones Eran mejores Siempre que viene este cabrón Acabamos con Mierdas Con videos de mierda Con mierda O sea La última vez Fueron los dinosaurios Cuidado La última vez Fueron los dinosaurios Y ahora es Me cago en la leche Me cago en la hostia Venga Ya estaría Mira 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 que calidad Mira que calidad Y luego cuando sale Link Y cuando sale Zelda Que parece una barribajera Choni Y te cagas Lo de Link Es que Yo no sé Nintendo con lo que son Con las licencias Cuando se dio La licencia De esto Es mal Juegos de Zelda En CD A cual peor Que yo no sabría decir Ni cual es peor Sinceramente Es horroroso esto Y el de Mario también Que es maravilloso Bueno el otro Bueno El hotel Mario El hotel Mario Comparado con esto Joti No bueno Se puede jugar El hotel Mario Pero Pero esto es El marriot A ver a ver Cuidado Ahí Ahí Fíjate Mira ahora como sube Y luego cuando baja por ahí Es que Pues esto Que sea un Zelda Mala cojones Ya es que esto No Ahí va Pues ese sería Mi top 1 No no Bien Muy bien Muy bien traído Los enemigos Se atacan con un palo Con un candado Pues esto al final O me lo parece a mi Es un poco Es un poco eso A ver si sale otro O vamos a ver una escena O vamos a ver una escena O vamos a ver una escena No otra vez El pesado de la tienda A ver Quiero ver Quiero ver A los enemigos Con el candado Mira lo ves No es un hacha Es un palo Con un candado Tío ¿Viste de donde salen? De donde salen Mola porque Porque los enemigos Acaban de salir De la peluca Mira el pelo Bien peinaicos Son como triceratops Con vestido Con vestido de tenis A la rupia Que dejan ahí flotando Madre Rupiacas Hay que ser Hijo de la grandísima puta Tío Para hacer esto O sea Esto está hecho A mala hostia Y el rollo es Que En un acueducto De Segovia Ahí puesto Para adelante Para atrás Como los de Los de Nintendo Se echaron para atrás Con el acuerdo Con Philips Para hacer el accesorio Del CD Para la Super Nintendo Dijeron Pues ahora os vais a cagar Y vamos a hacer Un Zelda de puta mierda Que vamos a ver Es que Zelda no Hicieron tres Que el problema Es que Hicieron tres Hostia tres Es la peor La peor división Que ha tomado Nintendo Jamás Tío O sea Sacar esta Puta mierda Quita esto ya Lázaro Por Dios Sí, sí Mira, mira, mira El enemigo Con la cara de perro De Warner Bros De los Looney Tunes Y el cuerpo de Arnold Schwarzenegger Y el topo ese Que es como un hombre lobo Pero es 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 que el diseño De Link Yo no sé Es que ni lo ha probado Nintendo Es que Nintendo No te ha probado Ese diseño Te va a probar Estoy viendo Un iceberg O sea Un iceberg Un iglú gigante Lleno de perros Para hacer lo lanzas O sea Es que Madre mía Muy bien Muy bien Muy bien Buena mierda Buena mierda Se nota que estás totalmente trastornado Sí, así está Es el H para joderme a mí yo creo A ver, Aurean Sí Ligerito Que nos vamos por La rama Venga A ver Crusaders of Might and Magic De PC One Mira y Este es uno de estos Juegos de PC Que en PC daban el pego Pero Querían meterlo Como fuese En Playstation Y no le daba Estaba en rueda ahí Tío Ahí Lidia Drozano Te está dando un speech Mira que guapa Hostia puta Vaya mierdol Pero Ahí está Todo el rato La puta cabeza flotante Oh Dios Oh Dios Toma No querías acción Pues toma Toma rayos Y esto es como el de antes Que esto está emulado Y da medio el pego Y ya efectivamente Oye pero se mueve mejor Que el de Nintendo 64 ese Hombre nos ha jodido Pero seguro que en la consola Bueno a lo mejor sí A lo mejor Play 1 Había cosas que se me veían guay Algo de cojones Toma Le ha tirado una bola de bolos En llamas Cuidado cuidado al enemigo El esqueleto Mira como reacciona de bien Madre mía Madre mía Es que hostia Es que eran años de experimentar Tío Y al que le sonaba flauta Pegaba el pelotazo Sí pero ya me hubiese gustado Ya me hubiese gustado Que se viese la mitad de bien Que esto Esto iba en realidad Es que no se ve así Y con todos los polígonos Moviéndose así No, no Bueno claro Con la corrección esa de De ¿Cómo es esto? De perspectiva De los polígonos De Play 1 Y a 2.30 De resolución Bueno, bueno 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 Esto es una Un basurón importante Qué maravilla De por donde coger Esto no No, no Y el peinado Que tiene El Ere El Ere repeinado Como salta Vamos Tiene bueno Los cuadrices ahí Sí Tiene unos gemelacos Chaval Mira, mira Vamos Toma Y salvas ahí Salta Para guardar la partida Hostia He mirado el monitor de arriba Y por un momento he visto Al puto Link Ese asqueroso De los perros Tío Que puto asco El puto vinagre Tío Viene aquí a joder Porque le va a poder ser Un puto mierdo Lo de Hacer daño De Link Qué tío Vamos con unos recientitos Dungeons and Dragons Dark Alliance Hostias Cómo nos engañaron Los playlists Que este parecía Que iba a volar Y no A mí me Bueno, me da igual No me voy a decir nada Que luego metéis conmigo Este es el juego Es un juego Lazarino Total Sí O sea, es un juego De subir nivel Looteo Cooperativo Y era una Era Ahora también Te digo Esto comparado con otras cosas El goti Este está bastante bien Comparado con el El gold El gold El fish rider Pues Esto lo he jugado Lo he jugado Me empieza con el rollo Del always online De buscarme partida Hombre, porque era Claro, era un poco Game as service O sea, un poco Era ese rollo Ya llevamos mal Y luego el combate Era una cosa atroz El combate era A ver, el problema Con el combate Es que tenías como Seis niveles de dificultad O algo así Pero de primeras No podías subir Ni del primero Porque tenías que subir El nivel del personaje Y te ponías en el nivel 2 Y morías Pero mira, mira, tío Es que los enemigos Ni reaccionan Se quedan parados Es una cosa Yo disfruté Un par de horas Del juego este Lo más triste Es que creo que Disfrutaste más Pero te da cosa Decirlo Puede ser Ni confirmo Ni me miento Que ha salido Para PS4 Dice Carlos Dragon Lake Sí Ha salido para PS4 Y Xbox Yo lo jugué En Game Pass Ha sido de mis juegos Más jugados En Game Pass Ay, mía Joder Lo menos por gratis No está mal Claro Por lo menos No lo tuve que pagar Que me he visto Tentado muchas veces Le acaba de dar Un hachazo Un barril Y ha ir racionado A las 3 horas Era como Un explosivo Una típica trampa De pum Lo activo Me alejo Y mata a los enemigos No, no Era un explosivo Era un barril Un barril corriente Mira, mira, mira Ha terminado la animación Y va a salir corriendo Y de repente explota Sí, sí Joder Que dice HMT Que el prota Soy yo con armadura Tío, pues más o menos Está ahí la cosa Buenas mierdas Con este no Con este no va a haber Discusión posible No, con ninguno Hay ninguno Sí, sí Yo creo que no Destraft Dungeon De Eidos Que maravilla Para PS1 Que Eidos Una rachita Sí, sí Que decían No, no Que lo hemos clavado Con Tomb Raider Ahora vamos a hacer Uno de Ahí va Ahí Se ha quedado pillado ¿Quién se ha muerto? Sí, se ha quedado No me extraña Por supuesto Esto también emulado Pero Esto era una cosa Y además Mejor iluminado La emulación Que como era Porque esto No sería un puto carajo Hostia, la atravesada La palanca Sí, sí Con la Z Actuado ahí Eso es un culo duro Dicen por ahí Oye Al menos Al menos Los colores De los ladrillos Avariaditos Joder Muy apropiado Los arquitectos Ahí De la Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no Y es que además Tenía un par de enemigos Nada más Y Que era una cosa Todo el rato Estabas paseando Por mazmorras Que no sabes A dónde coño ibas Y Demasiados puzles Y decían Esto es un puto coñazo Además de que se veía Como el culo Claro es que lo estamos viendo aquí Pero es que este juego No se veía Ay, ay Que va para atrás ¿Qué hace? Pues si Mira, mira, mira Mira, mira Mira los esqueletos ¿Qué hacen? ¿Están haciendo malabares Con la cabeza? Sí, sí ¿Están haciendo así? Haciendo Clum, 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 clum Madre mía Qué horror, tío Vaya mierda, eh Vaya mierdolo Vaya mierdolo Tiene poco Dentro de los escenarios Interiores Que además, tío Tienen como cuatro metros Cada uno Y tiene Ay, ay Ay Que aparecen ahí de la nada Madre mía Le sale de la cabeza De repente Lo quito, lo quito Quita esto, por favor Madre mía Esperad Que os traigo También ¿Cuál es el segundo? El segundo Esto va Espérate que lo pongo A pantalla completa Two walls Adiós De 360 y PS3 Este Lo vendieron Como el Oblivion Killer Sí, sí Y Killer era, eh Porque jugabas esto Y te daban Y te mataban, tío Mira las caras Y esto Que además lo hicieron Todo con desarrollo interno Dijeron ¿Para qué vamos a contratar Guionistas Y actores de doblaje? No, no Nosotros ¿En serio? Aquí le salió de bien Hostia, chaval Pues este Es de ¿Quién lo utilizó este? Una mierda Pero bastante grande Esto es de Reality Pump Que luego han ido sacando Secuelas Y otros juegos de rol Y alguno más Y a cuál peor O sea Que han seguido Haciendo unas basurazas Y claro Me suena haber visto Varias cosas Pero o sea Es que esto es un basurón Es que estos juegos Encima me dan una pereza Son buenos Muy bien Pero los juegos que son Tipo Skyrim Por así decirlo En mal O sea Me producen un rechazo Y un Toma, saluda a la cámara Hostia que le ha dado Y ni se ha inmutado No, no, no Es que esto Mira, mira, mira Las colisiones Ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí, sí Vaya locura Venga Hoy va la niebla Qué bien Hostia, chaval ¿Qué es eso? El ojete de Sauron El ojete de Sauron Después de comer picante Mira el pechazo este Joder, sí Mira, mira, mira Lo más cuidado del juego Es la pelambrera del tío El entreteto El entreteto Con pelambre ese Mira cómo va el caballo Es caballo Parece que son sus piernas Tío Parece el disfraz El típico disfraz ese Que va como con las piernas En las patas de adelante Y bueno, da igual Bueno, da igual Eso El disfraz Mira, mira, tu amigo Pechopalobo Pechopeluts Pechopeluts Tío Ya Two walls, one cap Qué cabrones sois Muy rico, ¿eh? Muy rico El caballo escorado El pobre Pero dicen por ahí El dos es un buen juego Este es Purria Ahí va, ahí va Como le damos al caballo Pero dos, two walls, two, 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 two Es El dos Madre mía Dos mundos, dos O es three walls Al nuevo inventario, ¿eh? Intuido En el número uno Había puesto el suelo soda Pero pasa de pincharlo Yo dejo esto Si no, no, deja este Ya está Nos quedamos con esto Es bastante Bastante peor Tiene un aire a fruta Al pecho peludo Dice Pensaba que ibas a meter El Golden Axe De Raider O algo así No, no, no Yo creo que ha entrado muchas veces En los tops Ya Por eso no me ha querido La cosa de esa ¿Ese quién lo defendía? ¿Lo defendía a Bruno A lo mejor? Yo Tú, eso ¿En serio? Mira, mira, mira Mira Lo defendía yo Porque me gustaba Me gustaban los combates Pero bueno Yo que sé Muy bien Vaya Vaya Quita esta mierda ya No, no, no Quieres aquí Mira, mira, mira Mira, mira El demonio Toma El demonio El demonio rojo, tío En fin Pues ya estaría Hemos llegado muy tarde hoy Pero Es un pincel medieval Dicen al del pecho Madre mía Lástima lo de Lo de Carlos, macho Sí, que se ha caído ahí El pobre No ha podido ser Estaba ahí con una conexión Con 3G, tío Estaba ahí Intentando conectarse Pero bueno Incluso una G Un G Sí Un G, G, G Bueno, hasta aquí el vinagre Intentándolo Mal Pero bueno Ha estado mal Ha estado mal Ha intentado Para la próxima Carlos, no te preocupes Bueno Pues muy bien, eh Ya estaría Ya sabes que tienes Tienes tu restaurante mexicano Y tu casa Lo que quieras Las mierdas estas molan, eh Los top estos Burry y tal Están bien, eh Eso es Es nuestro Sí Es el mejor baza Nos quedamos ahí Meternos con juegos de mierda Es Mucho tiempo Pero bueno, es lo que hay Sí, es verdad 3 horas y 20 No está mal Hay que decirlo Volveremos en principio Para Gamescom Es decir Para finales de agosto Si Dios quiere Y esas cosas A ver si está la Gamescom Qué abuelo Me pega esa Me pega esa expresión, eh Joder Sí, sí En fin Asco Pues nada Pues nada Un grupo en dieta mediterránea Eso sí Sí De mi casa En dieta mediterránea Y nos falla Eso es Y nos falla Hostia Te voy a contar Te voy a contar una anécdota Muy divertida, tío Muy Es un poco cutre Es la primera vez que lo hago Pero es muy divertido Es que esto hay que contarlo El viernes Estuvimos tocando En un pueblo de Cantabria Y en el camerino Había unos bocadillos Que están muy buenos Están muy buenos Están bocadillos así pequeñitos En pan de chapata Están increíbles Y cuando nos íbamos a ir Quedaban muchos bocadillos ¿Y quién se los llevó? ¿Un petate o algo? Los llevé casi todos Todavía me quedan como Como seis en la nevera Me traje como veinte ¿En serio? Y lo dice, tío Y encima se ríe, tío No, coño Porque es la primera vez que me pasa Tienes que están tan buenos Y esas cosas luego Las van a tirar Se las tiran En film ahí de plástico Que dicen Joder, decían la gente allí Coño, depárselo Porque esto es que lo vamos a tirar Digo, la polla No te preocupes No te preocupes Claro, claro Y me los he traído Y mira, mis vecinos ya Conmigo bocadillos ¿De qué eran? Todo el mundo Pues uno de tortilla Que está bastante bien Y otro de lomo con queso Pues el de lomo con queso Tú te lo podrías haber traído El sábado Pues mira Ahí lo tienes Porque me hubieras apañado La no cena Sí, verdad A ver, tengo que decir también Que nos pusieron Las dos mejores tartas de queso Que yo he probado en toda mi vida Y una de ellas Y una de ellas No la llegamos a abrir Y el jodido crees Porque tenía un cumpleaños Al día siguiente Dijo, me la llevo Y digo que la he hecho yo Digo, mira Hombre Hombre, lo de que la he hecho yo no Pero sí se la llevo enterita El jodido Así que estaba No hay que tirar No hay que tirar Es que Cantabria, tío Se come muy bien Y se come Agradezco Agradezco Que me estén dando de comer Que yo qué sé Todavía quedan 4 o 5 bocadillos Yo creo que Para el miércoles Me aguantan Un poco Así que nada Alimentados bien Este verano Entonces es que En Cantabria Se come muy bien Se bebe muy bien Todo bien La verdad es que muy bien Acabamos viendo cerveza en la playa Con oscuridad Prácticamente total A la hora de la mañana Fue muy divertido El rocanrol Chavales Ahí sí te ponías salido Hoy es en casa ¿Sí ves? No vas a Se me caen los cascos Nos vais a dejar Con la incógnita De lo de sábado Joder Sí, mejor Nada, pues normal Algo normal Caerse encima de las mesas Y tal Pero no creo bien Es normal Madre mía Joder Una vez que me caí Maté un perro Ya está Con eso No Qué gracioso, tío Y esto me lo tenéis que contar Joder Joder Pero que está en la mesa No, no es un dicho Ya lo sé, joder Es una broma Vamos Si hubiera habido un perro Le hubieras aplastado Eso también No, comérselo no Le hubiera No, eso tú Aplastado barra vomitado Depende Madre mía Depende del momento Que en otro momento me contáis ¿Quién vomitó? ¿Quién vomitó? No, no Entonces, ¿qué dices? Que me tengo gilipollas de mierda No, no, ya Se le han acabado los chistes Y yo voy a inventar Ya está inventando Y se pegó con no sé quién Y tal Y se quedó a dormir en un cajero Amago de movida Eso también No por ti Amago de movida Eso sí Eso sí Muy divertido Espera un momento ¿Dónde coño estuvisteis el sábado? En la boda de la cal Cojona, claro Me cago en la hostia Ahí Dio mucho Dio bastante de sida, ¿verdad? Todo bien Hombre Bastante de sida Sí También También, ¿eh? Joder Qué guay Qué guay Oye, pues Me dais envidia No de alguna cosa Sobre al Pero de otra Sí Lleva por seguir la coña En fin Que nada Que disfrutad de las vacaciones Los que las tengáis Y de las playas Y de los bocadillos De Cantabria Robados Robados Que además Los robados Estaban mejor, ¿no? Joder Hostia, no, no Hay un epílogo muy divertido A las 4 y 20 de la mañana Subí al hotel Completamente semi borracho De ver cervezas en la playa ¿Y qué hice? Abrí la nevera De la habitación Y me comí un buen bocadillo De tortilla Que estaba helado Como la mierda Yo solo en la habitación Había cara de perro Sí, sí, sí Así que Muy bien Lo que viene a ser Pues una especie de alcohólico Un alcohólico Como dicen las madres Si hay contentillo Las madres dicen No, es que le sentó mal el sol Claro Está un poco mareado Está un poco mareado Ha mezclado Ha mezclado Un tinto de verano Y 45 cervezas Se conoce ¿Qué hago hace? Está regular Correcto Bueno, pues nada Que eso Que lo paséis bien Que disfrutéis del verano Que lo vemos En algún festival En algún concierto En alguna semana Un placer, vinagre Más o menos Efectivamente Pues para mí también Más o menos Ha faltado ahí Carlos Pero es lo que hay Bueno, para la próxima Para la próxima Que ahora le ha un placer Como siempre Eso es Lo mismo Iba a decir una cosa Pero me he callado A esa que Estaba ahí ¿Qué lo digo? Para que me se medir Y todo A veces me caigo Sí, vamos A veces Has controlado este programa Sí A veces me supero Me callo La última vez Fue hace 45 años No Tío Ves Ves Pues porque Intentan tirarme Pero no van a conseguir De la lengua Y esas cosas Pero bueno Que la semana No, la semana que viene más Dentro de ¿Cuántos? No sé De un mes Yo que sé Bueno, seguiremos Haciendo limpios Con redes Y esas cosas O sea que tampoco Tú no vas a echar de menos De todo Ahora, encima me dice Que tres horas despidiendo A bebés Están contando aquí El puto Lázaro Canon está Muy exigentito Con las horas ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quieres tú también Un bocadillo? Pero se ha quedado ¿Eh? Pero se ha quedado Claro, claro Mucho quejarse Pero ahí está Ahí está Bueno, en fin Que nada Oye, te voy a cenar Tietamente Nos queremos Yo también tengo hambre Adiós, cabrones ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!